El RG2 se encuentra actualmente en exceso anticipado Vale ¡Mira que lindo! Voy a cambiar la categoría Begin O sea, algunas cosas están traducidas y otras no, ¿o qué? El audio está un poco alto Así está perfecto, ¿no? ¡Uh! Slime Rancher 2 Nunca me terminé el primero, ¿eh? Jamás, jamás me lo terminé Pero me gustó bastante, me pareció muy lindo Escúchame, pero se supone que debe estar en español, ¿no? Options Un momento Tío, gráficos, todo alto, no me jodas Aplicar Vale Se supone que está el juego en español Language Español, ahí está Aplicar Se viene Empezar Bueno, debería poner... Bueno, da igual Lo editaré después ¡Ojo! Jules is Blue Muchísimas gracias, Jules Bonito nombre, Jules is Blue Qué lindo Muchas gracias, ¿eh? Besito, muchas gracias Empezar, va Selecciona un icono para... Para guardar la partida ¡Ah! ¡Eh! Mira los slimes Qué lindos, tío ¡Ah! ¡Eh! ¡Quiero este! ¡Quiero este! ¡Mor! Te regalo porque sé que le das duro a esto Muchas gracias, Jules La verdad Tutoriales, sí Alquitrán Salvaje Daño al jugador Saluditos de Colombia Saluditos para ti también Y un besito Después de un largo día de ganadería de slimes Beatrix Lebe Estaba disfrutando de un vaso de jugo de zanahoria fresco Mientras contemplaba la puesta de sol en el mar Slime De repente un barco llegó a su muelle sin nada dentro Más que una carta misteriosa Has explorado la lejana, lejana pradera Desde las polvorientas orillas del arrecife seco Hasta los confines más lejanos del peligroso desierto de cristal Pero hay mundos aún por explorar Beatrix Lebe La isla arcoiris te espera Sube a bordo si estás lista para una nueva aventura Tampoco falta la música, hizo que la he bajado, ¿eh? Beatrix abordó emocionada el barco Y la llevó a través del mar Slime Eventualmente vio una isla que no se parecía a nada En la lejana, lejana pradera Montañas, árboles y pastos ¡Joder, qué alto está, coño! Todo en una variedad de colores Que bailaban y se movían como un sueño Mientras exploraba, encontré un invernadero abandonado Con vistas al resto de la isla Curiosamente estaba equipado con todo lo que un ganadero de Slimes Como ella necesitaría para arriar Slimes Iniciar una granja y construir artefactos Y así comienza una nueva aventura Beatrix se ajustó a las botas Preparó su backpack Y se dispuso a probar la isla arcoiris Y descubrí sus misterios El primero fue muy lindo, ¿eh? Al primero le echamos unos cuantos streams No me lo terminé nunca Pero me pareció precioso ¡Vámonos! Vale Es lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo Brincar Trotar ¡Ojo! Slime rosa Tu backpack puede vacaspirar cosas Y guardarlas en el tanque back Vale, eso no sé Está científicamente comprobado Que su tonalidad coral Mierda, no pude leerlo ¡Qué juegazo de cabrón! Los Slimes son la clave de tu éxito Disparas Slimes a través de la barrera coral Para la barrera ¿Tenemos mapa? Tenemos mapa Y para eso está más grande, ¿eh? Mira, hay una isla aquí, otra aquí ¡Hostias! ¡Mira! Ah, la gallina Tipo de comida, carne La mezcla de los Slimes Eso, bueno, eso lo ibas aprendiendo Poco a poco, ¿eh? A ver, opciones Vale, un poquito más bajito Que está súper alto ¡Eh! Porque abajo hay algo, ¿eh? ¿Descubriendo secretos? ¿Qué es esa estrella? ¿Qué es esa estrella, tío? Refinería Me cago en la puta Todo lo que hay aquí ¿Qué es esto? ¡Ah! Estas son las mejoras Y todo ello, ¿no? ¡Ah! No, coño Aquí había que llegar De alguna forma Era parte del objetivo Llegar aquí, ¿no? Gente Ah, que no puedo volver a subir No sé qué, chicos Controles básicos Esto es tutorial No me interesa el tutorial ¡Eh! ¡La gallina! La gallina se la puedo dar a estos, ¿no? ¡Joma! ¡Mira, mira, mira! Se lo comen La que voy a comer La fruta, verduras o pollos Se usa para alimentar slimes Lo típico, ¿no? ¡Un pollito! Toma ¿Cuántos cabían En una jaula de estas, tío? Muros altos Caja de música Red de aire Escudo solar Recolector de plort Autoalimentador Tiene las mismas mejoras Que el otro Corral Sistema fuera de línea Voy a explorar un poco, ¿no? Espérate ¡Pum! Toma Y el pollito también Cómenoslo, coño Es un poco macabro, ¿no? Tirarle pollos vivos Qué bonito, tío ¿Cómo se criaba las gallinas? No me acuerdo, ¿eh? Ah, eran otro No, era otro Corral No, era un Corral especial Para ellas, ¿verdad? Ultra bonito, ¿no? Garamino La guarida ¿Qué es esto? Esta extensión del invernadero Oscura, húmeda y cubierta de hongos Es un refugio del sol para slimes Vale, esto es para los slimes Que necesitan Estar cubiertos Poco fruta Esto es el laboratorio, ¿no? Sí ¿Y por aquí? ¿Qué pasa, Zack? ¿Qué es esto? Se necesita una mejora Para cosechar Ah, vale Cosechabas agua Para limpiar los slimes Que eran como corruptos, ¿no? Joder Qué bonito está el juego, cabrón Cambiando de color Como un sueño De pareciéndose Con la misma rapidez A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? No es nada esto Escúchame, no encuentro más slimes distintos Slime rosa Slime rosa Está muy bonito O sea, mirad los gráficos Los gráficos son mejores, ¿verdad? Los gráficos son más bonitos ¿O me lo estoy inventando? Zanahorias Ah, también los slimes comían Hola, Shad Sí, está como mucho más en 3D Exacto Eh, tiro al pollito Mira, slimes distintos Vale, el pollo a la verga ¿Esto qué es? Un slime conejo Slime algodón Un salto Un salto Un salto Y oh, se ha ido Slime de algodón Qué lindo Es un conejito Vale, full zanahoria Supongo que los algodón comen zanahoria, ¿no? ¿A dónde ha ido? ¿Qué es esto? Largo rosa algodón Los slime largos son grandes slime híbridos Formados con un slime como un plor Diferente al suyo Vacaspiralos para mantenerlos en tu mira O disparas y mandalos a volar Toma, fuera de aquí Por fin dejate de jugar al LOL Loco, qué hater Qué haters No, tengo para la gallina Vale, me tengo que ir a casa ya, eh Estoy petado de cosas Un nido Aquí hay mucha más comida, eh Mira, un gallo El gallo lo criabas con las gallinas, ¿no? Vale Quita, coño Ah, no me caben ya Tengo 20 Tío, a tope Vale, para casa Hater del LOL no tuyo ¿Hater mío? Ya Del LOL no mío, ya Vale Vale, puedo crear otro corral, ¿no? Espérate ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Me ocurrían es? Ahí dentro ¿Cuántos cabían aquí dentro? ¿Cuántos slimes había que meter? No me acuerdo, tío Corral Se van a escapar, sí Porque son demasiados Así que No recuerdo cuántos había que tener Vale, el dinero Comer Dinero, dinero, dinero Vale Perfecto Y ahora esto Lo podía vender Cuando los slimes comen Hacen blorts Enfílate al mercado de blorts Para liquidar tus blorts Aquí, bebé Vale Eso está muy barato, ¿no? ¿Y este? A 16 ¿Y el pollito? ¿Se lo comen al pollito? Mira, una esquina Escondidito Tiene miedo Como Yalivin Me da penillo Sácalo de ahí Déjalo por aquí fuera ¿Coméis o qué? Bueno, ya han comido, ¿no? Podría poner otro corral Con la combinación De esos dos A ver ¿Hay más corrales? Supongo que sí, ¿no? Mira, un poquito De flor Rosa Espérate Trata de no tener mucho Porque si plantas algo Se pueden comer todos Si es que se escapan Claro Primero hay que levantar esto O sea Es lo siguiente que hay que hacer Levantarlo Puedo hacer un corral nuevo Y hacer esto, ¿sabes? En plan Pop Ahora tenemos el gordete Pum ¿Y este se lo voy a comer a estos? Ja, ja, ja Ya está, ¿no? Bueno, estos no creo que se puedan escapar O sí ¿Y a esto qué habrá que darles de comer? Dieta Vegetal Fruta Y carne Vegetal Fruta Y carne Pues te lo quería buscar todo, ¿eh? Por aquí no era Hay que ir a buscar más cosas ¿Esto qué es? Ni idea No, por ahí no era ¿Cómo llegó el sitio que encontré antes? Estaba lleno de fruta y de todo, tío Por aquí, ¿no? Como newbie friendly Hombre, a ver Ah, mira En Line Rancher siempre ha sido un juego muy friendly ¿Qué es esto? Ah, los ojes virían ante heraldos de la luz de las estrellas Qué lindos Fuera aquí Necesito comida, tío Voy a explorar ya que estoy Si se caen al agua morían, ¿verdad? Dejadme la comida, perros Me ha parecido ver como una puerta por aquí O es cosa mía Esta zona es nueva, ¿eh? Habrá speedruns Hombre, el juego acaba de salir hoy No creo Hidrotorreta Hidrotorreta Un cañón defensivo que automáticamente enfoca al TAR y lo sacrifilla con agua Visita el fabricante para construir este artefacto Hola Ok Aquí no hay nada Buah, pero el juego es muy lindo, ¿eh? Han dado un salto bastante tocho en los gráficos Han dado un salto de puto gigante, ¿eh? En Line Rancher ya era bonito, pero es que ahora es mucho más bonito Necesito fruta Porfa, please Ah, mira Aquí tiene que haber fruta, por cojones Subnautica con bolitas Hombre, dicho así, suena como hasta denigrante, ¿no? ¿Qué es esto? Accediendo a ese registro Bien, aquí estamos de nuevo Enviaré los drones a todas sus ubicaciones de exploración originales Una vez confirme que las condiciones son las mismas Pondré manos a la obra Este lugar todavía recuerdo estar acostumbrado Por estos campos Asombrado por estos campos de arcoiris Se sentía como estar en un hermoso sueño Y supongo que en cierto modo lo fue Porque terminó demasiado pronto Ahí está, sobre ese olor, ¿eh? ¿No me das nada? Dame algo, coño Dame el móvil Un poquito de fruta, gracias Esto no puedo tenerlos todavía, tío Me hace falta otro corral, ¿sabes? ¡Eh, fruta! Te das de en medio Me llevo este Ese es más caro, creo ¡Mira este! Largo fósforo rosa Este brilla ¿Qué es esto? Lechuga de agua ¡Quita, coño! ¿Y esto qué es? Mapa Datos del mapa adquiridos ¡Mira este! ¡Quita, coño! Joder, hay un montón de plort y cosas aquí Que no puedo llevarme ¡Qué rabia! Sí, a ver, para Para los luciérnagas estos ¿Qué es esto? Los enlaces de refinería Transportan convenientemente Los recursos y plorts A la refinería Donde pueden usarse exclusivamente Para la ciencia slime En la laboratoria de ciencia slime ¿Cómo? ¿Esto vale la pena? ¿Esto vale la pena? ¡Eh! ¡Un gatito! El atigrado ¡Coño! Los corruptos, chaval ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Me cago en la puta! ¡Socorro! ¡Uy, de aquí ya! Eso pueden matarte, ¿no? Había que echarles agua Los plores esos no los vendes Sino que después los usas Para experimentos e investigación ¡Ah! Ya me acuerdo O sea, ya entiendo, perdón Loco, pero hay un montón Pero hay un montón de corruptos ¿Qué hago con ellos? Fuera, asqueroso Comida ¡Oh, joder! Se los están comiendo A todos ¡No! ¿Qué he hecho? Vale Asquerosos Zanahorias ¿Y estos slimes Corruptos Morían al Al hacerse de día o algo? No, ¿no? ¡Ay! ¡Eh! Una vaina Estación médica Consume tu energía rápidamente Para restaurar vida Te arregla rápido ¡Uh! Acabo con vosotros Mira, ahí hay otro mapa O algo, ¿no? Vale ¿Cómo subo allí? ¿Cómo subo ahí? Ahí hay un camino Sí Lo estoy tirando al agua A los que puedo Vamos Pero ellos Ellos acaban desapareciendo Creo, ¿eh? Es por aquí Hay algo Una mejora para cosechar esto ¿Eso qué es? Minerales Vale, mapita ¡Ole, coño! De la puta madre ¿Esto qué es? Ah, es eso de allí Está chulo Sí, está muy bien A ver Slime Rancher Siempre ha sido Un juego muy chill En el que te puedes tirar Literalmente Horas Sin darte cuenta Quiero esto Quiero esto, tío Bueno Ya lo recogeré Ah, los corruptos Acaban desapareciendo Bien, coño Me alegro Joder Eso no me lo puedo llevar Vale Quiero ir a casa Por aquí Mira, más mineral De este Quita, coño Yo me acuerdo Cuando Shaz y yo Lo jugamos Que nos pusimos a jugar Y creo que Estuvimos, no sé 12 horas jugando Sin darnos cuenta Aquí Vale, estoy en casa ¿Qué pasa con el gato? Ya lo cogeré Ya lo cogeré No pasa nada Mira, no ha escapado nadie Qué alegría Me hace falta El cosechador Aquí Estos se están escapando Pero bueno Vale Voy a vender este El amarillo Está subiendo Vale 300 solo Qué poco Y el rosa Escúchame Voy a la refinería A ver qué puedo hacer con eso En el extensible Sí, en el último extensible Que hicimos Una vez que tienes un diseño El fabricante te permite Crear artefactos Usando recursos Almacenados en la refinería Haz el intento Vale, soy imbécil Ah, pero no puedo guardarlos aquí Reconector de recursos Agrega un resonador El mecanismo de sección Del tanque back Que sacude los recursos científicos Sueltos de los nodos Tecnología cronotemporal Menaje Hidrotorreta Plort boom Salmuera Joder Ah, coño Aquí Soy gilipollas Vale, pero Voy a vender unos pocos Aunque me den muy poquito Me acaba de dar un parraque De mi memoria 400 ¿Qué puedo hacer con 400? Es puta mierda, ¿no? 400 Coño Y a vosotros ¿Con qué os alimento? A ver ¿Vais a comer o qué? ¿O qué? ¿No quieren comer? Sí, sí, sí A ver Pero para hacerlo más alto Me hace falta Dinero, ¿no? Tira, coño ¿Cuánto cuestan las cosas esas? ¿Qué ha pasado? Se han devorado aquí Se han devorado aquí Menuda carnicería ha ocurrido aquí Menuda masacre ha habido aquí Vale ¿Cuánto cuesta eso? Muros altos Vale, puedo hacerlo Pero muros altos en cual, tío? Aquí, ¿no? Muros altos Bien, tío ¿Qué pasa, Waniers? ¿Cómo estás? ¿Y a estos qué les puedo dar de comer? Vale Han comido Bien Entonces estos ya que se alimenten El slime rosa este de mierda Ah, por oscuro, ven Espera aquí Ahí dentro, coño Vale, es una cosa Voy a traer a esos para allá Bueno, aquí Vale, joder Los grandotes en este, ¿no? Pum, pa... ¡Eh! Vale Sal de aquí, coño Enano Había otro enano por ahí, ¿no? Míralo ¿No? Era el culito Vale Vale Así, ¿no? Con muros altos pueden escapar Si hacen una torre O saltan unos encima de otros Pero no tengo dinero Para hacer una... ¿Cuánto cuesta la red? Red de aire 4... 4... 425 No me da el dinero Míralos ¡Hijo de puta! ¡Tira adentro! ¡Comed! ¿Algo más grandotes? Ah, bueno Ya se hacen solos ¿No? El cultivo También estaría muy bien Tío Los grandotes Daban doble plort Es verdad Daban del conejo Y del rosa Tira para allá Igual tengo demasiados grandotes ya Van a acabar escapando O igual no Espera aquí Vale Tengo que traer slimes mejores Quita coña Bobo Ok Tengo que traer slimes mejores Que me sea rentable esto, loco Ah, si no me caen Joder Soy un desastre, tío Espera aquí, tonto Vale ¿Cómo te hacías el cultivo? Nada Estos comen Y cagan doble ¿Eh? Vale Pero recógelo ahora Está petado, tío Está petado esto Vale Igual una red Convendría ahí, ¿no? Vale 510 510 Me puedo hacer la red O el autorrecolector Prefiero esto, tío Usa para activar Prefiero el autorrecolector Nada, la red por ahora Yo creo que estos aguantan, ¿eh? Voy a salir a buscar recursos Eh, voy a ir aquí Ah, no, y no puedo ir ¿Y aquí? Lo siguiente es la red, sí No os preocupéis La red la voy a hacer ahora Que no, Katsen Tranquilo, ya verás Confía, coño Voy a buscar comida Las voy a alimentar Voy a hacer la red Gallinas El cultivo también hay que hacerlo El barranco Mierda, me falta plata Un rogallo Bueno, pues una cosa Espérate Ya está Esos dos crían, ¿no? ¿Esto qué es, por cierto? Victor Humphrey A ver ¿Hola? Beatriz, ¿me escuchas? Probando, probando Quizás estás perdida en el mar Llevada por ese barco misterioso Por nunca Vaya, solo voy a encender la pantalla Encantado de ver tu cara de nuevo, Beatriz Te he extrañado mucho, mi querida amiga Aunque estoy bastante emocionado De que participes en una nueva aventura Ya tengo datos que podrían complicar las cosas Anoche recibí un mensaje De algún tipo de programa de inteligencia artificial Está escrito en código Pero no uno que reconozca Estoy en proceso de analizarlo Estoy seguro de que este mensaje Fue envío desde donde estás ahora La misteriosa isla arcoiris En resumen Un barco misterioso Te lleva a una isla misteriosa Y recibe un código misterioso Dicha isla misteriosa Parece bastante misteriosa Tengo trabajo que hacer Y sabemos que te pongas a explorar A ver si lo he olvidado Toma este portal base Debería facilitar las primeras etapas De tu viaje El transportador Los alquitrán se hacen Cuando uno grande Come otro flor diferente Ah, vale Claro Necesitas un gallinero Ah, vale Bueno, pero los dejo ahí Mientras tanto Pero escúchame Dejo aquí las gallinas Mientras tanto ¿Y la gallina? ¿Y la gallina? Míralos Hijos de puta Siendo torre Mírame Salgo de vosotros Te voy a dar la polla Que os den La gallina La gallina se echó a volar ¿No? Mírala Mírala Mira la hija de puta ¿Dónde ha ido? Ja, ja Venga, ahí está Y me la pela ¿Qué pillo, tío? ¿Qué slimes pillo? ¿Espero la noche? No, no ¿Esto qué será? ¿Corecitos? Podremos encontrar nuevos Vale, a ver si encontramos nuevos Por aquí ¿Qué juego más cookie, eh? Comida, por favor En algún lado Que te lo comas Eh, mi zanahoria Eh, flor fósforo Vale, me lo quedo No puedo recoger esto, tío Necesito Sí, me hace falta Artilugios, ¿no? Accediendo al registro Tempia ¿Tempia? Tanta confusión cuando Ah, tenía Tanta confusión cuando comencé aquí Recuerdo llevar Jalea Petrea Al conservatorio a mano Porque estaba tan emocionada Sin aliento y sudando Estando haciendo todo mal Pero estaba feliz Ahora hay tan poco tiempo Así que necesitaría Estos enlaces de refinería Si quiero ser eficiente Esta vez lo haré bien Escúchame ¿Puedo sacar las cosas De la refinería? No, ¿verdad? O sea, si lo metes En la refinería Rip Vale Por aquí no he ido Comida Igual por aquí Hay slimes nuevos Claro O sea, le dejamos el almacén Ahí está el truco ¿No? Por aquí no hay nada Loco Joder, pues no consigo Slimes nuevos Mira el agua Qué linda, loco No consigo Slimes nuevos Chicos De hecho Por aquí ya vine Me suena que por aquí Ya pasé ¿Puedo subir para allá? No Va para YouTube No lo sé, tío O sea, grabando no estoy En tal caso Lo descargaré Y lo Lo editaré ¿Se acaba de comer la gallina? Se la ha comido Se la ha zampado Por aquí no he ido Y creo que por ahí Creo que ahí tampoco fui A ver Oh, zanahorias Qué rico, chaval Por arriba están los gatos No, pero es que no quiero gatos Tío Quiero ver si encuentro algún slime nuevo ¿Qué será esto? Bueno, ir buscando comida Estoy explorando Vegetales Hostia Te voy a gastar todo, tío Tengo que gastar todas mis zanahorias En este cabrón Me cago en tu puta madre Todas mis zanahorias Y no han sido suficientes ¿Por qué no? Porque se desaparecen Cuando intento aspirarlas, tío Vale, mira Se marca aquí el gordete Perfecto Mis zanahorias, tío ¡Eh! Bien Quiero ir Voy para acá y para acá Ah, no, para ahí no puedo No, aquí Quiero entrar aquí Ah, no Por ahí arriba no puedo ir Mejorarme el chupacosas No, pero el gordo cuando explotaba Te daba un montón de comidas Te daba una llave ¿Dónde hay zanahorias? Coño de la puta madre No las vi, soy gilipollas No las había visto, tío Vale, igual Este explota pronto Ahora ¡Bum! Os tiráis de en medio, por favor Ah, coño Que las vasijas las puedo Hay que ir, ¿no? Habrá que Habrá que Habrá que ¿Ahora por qué? ¿Qué es esto? Este Hebra de luz Hebra de luz estelar Una visión de la noche Ser y el amanecer Juntos como uno Ah Zona nueva, ¿no? Bueno, pero Bueno, pero Los slimes siguen siendo los mismos No sé si llevarme algunos de estos, tío No sé si armé algún florescente Aquí tiene que haber slimes nuevos, eh Por cojones Eso no lo quiero Lechuga de agua Único vaso de agua que tiene tu dosis diaria de fibra ¿Qué es esto? Esto es miel Ah, ni idea Esto es un secreto, eh Esto tiene pinta de No sé Secretillo Las ondas prismáticas parecen afectar cada área de la isla de manera diferente Expresendo un espectro completo de color en algunos lugares Pero alternando, dividiendo el espectro en otros Y cambian activamente A veces de forma rápida y constante Otras más lentamente En mi primer año aquí Cada temporada me parecía diferente Fue hermoso mientras duro Otro mineral, tío Oye, es verdad Si tiro eso por ahí se puede volver un caos, cierto Oye, ¿y el teleport? ¿Cómo lo uso, tío? ¿El teleport que me han dado? ¡Eh, los de roca! Vale, ¿esto qué era? El lechuga de agua Plorfósforo ¿No está? Slime de roca Slime de roca Slime de roca No puedo coger más comida Otra puerta de esas Coño de la madre ¿Esto qué es? Son rábanos, ¿no? Que se lo iba a comer Pedía un plort ¿Tú crees? Ahí hay algo, ¿eh? Otro mineral allí Largo rocafósforo Slime de roca Slime de roca Que me está haciendo daño Ah, es verdad Que los de Slime de roca Te hacían daño Gordo cazador Me lo marcará aquí, ¿verdad? ¿Y este qué quiere? Carne Este quiere gallinas Esto es un hijo de puta Vale, la pregunta es ¿Cómo utilizo el teleport? Te noqueas a ti mismo Para regresar a casa Perderás todo lo que tengas En tu ba... No Oye, pues el teleport Que me ha dado el tío Es una mierda, entonces Si no come cualquier slime Puede ser daño Ah, hay que fabricarlo Hostia Pues hay que ir a pata Entonces, ¿no? Hay que volver a pata, tío Mierda La remolacha ya Y que dejo, tío Para coger la remolacha No tengo espacio para nada Me toca ir Ya la recogeré No pasa nada ¿Dónde era? Joder, que lejos estoy de casa Qué barbaridad Ah, no importa No importa No voy a dejar 20 zanahorias Por recoger dos remolachas, tío Que las zanahorias Se las doy ahora A los gordetes Y me van a cagar Un montón de comida, tío Un montón de plorts Perdón Estoy no por donde lo ves ¡Eh! ¿Los atigrados? Él Lo quiero, ¿eh? El atigrado Me ha llevado los atigrados Coño Son muy lindos Mira, más Ya está Ah, solo comen carne Los conches Su madre Qué hijos de puta Solo comen carne Pues voy a tener que hacerme una Una de esas de gallinas, ¿no? Porque a ver si no Como coño les alimento, tío Gallinero, eso Joder, no me sale la palabra, tío Mira, más juntitos Se dan besitos Rosas y atigrados Comen lo que sea ¿Cómo sabéis esas cosas? O sea, ¿cómo sabéis la dieta De cada puto slime? ¿Cuántas horas tenéis Al slime rancher? Pregunto ¿Mil? Eh, enfermo Están pochetes, ¿eh? Venga, come Eh, 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 eh ¿Por qué no entran, coño? Hago atigrado piedra Este come vegetales Puedo hacer atigrados piedra, ¿eh? Vale Mierda, tío Los cascos me están pitando, tío No, que se comen los pollos Pero escúchame ¿Puedo convertirlos Atigrado piedra? El de piedra come vegetal Y el atigrado carne Por lo cual Atigrado piedra Comerán todo, ¿no? O sea, comerán zanahorias ¿O no? Comer con chasumar Comer Vale, entonces ¿Cómo lo hago? Y eso te lo comes tú, ¿no? Hijo de puta Vale Vale, y este flort Se lo come él, ¿no? Y este Este come vegetal carne Por lo cual Comerías Zanahorias Vale Entonces, ¿cómo hago esto, tío? La comida favorita, sí Así que aquí se me van a escapar, tío Aquí se me van a escapar A ver ¿Cómo hago esta vaina? Espera Tengo que hacer El muro alto, ¿eh? Antes de nada Vale Vale 3.20 ¿Cuánto pedí el muro alto? Ha bajado a 6 Esto es una mierda Vale Puros saltos Al menos aseguro un poquito esto, ¿no? ¿Tro comes? Hay demasiados de estos aquí Vale Comet, comet, comet Transformaros ¿Cómo me hago el cultivo? Cometelo Vale Bien, bien Coño, bien Se están transformando Bien Igual hay Hay demasiados De roca, tío Hay demasiados De roca, ¿no? ¿Cómo va de progresión? Va bastante guay, tío Voy lento De cojones Eso te vamos, seguro Y... Ya está, ¿no? Me hace falta más atigrados ¿Me tomas? Por eso transformo a otro Yo creo que estoy bien ¿Verdad, eh? Mira Que alguien se lo coma Bien Pues me hace falta Comet Hijo de puta Métete ahí El recolector Y eso Vale ¿Cómo hago el cultivo? Aquí arriba, por ejemplo Corral Jardín Gallinero Silo Incinerador Estanque ¿Qué? Ah, por culo, coño Es que necesito comida Es que necesito comida, tío Quita, coño No puedo recogerla Vale Las cacas, joder ¿Las cacas? ¿Hay más? Quita de en medio, coño Vale Vale Vale, ya puedo, ¿no? Es el jardín, ¿verdad? Construiste un jardín Vente, a ver si puedo cargar los cascos Estoy un poco atrapado por el cable Estoy un poco atrapado por el cable Un segundo A ver si me das ingenio ¿Qué pasa, jardecito? Vale Creo que he ganado un poco de espacio Construiste un jardín ¿Y ahora? Tengo que poner aquí No, ya lo arreglé, Crickia Ya lo arreglé Era la fuente de alimentación, tío Aquí tengo que poner Una zanahoria O lo otro, ¿no? Esto no recolecta bien, ¿eh? Ah, vale Sí, sí, recolecta Es que eso es fruta, vale ¿Mete una zanahoria O meto una cosa de esta? Vale Hay que buscar Una remolacha corazón Vamos a buscarla Vamos a buscarla Dispar la fruta vegetal En el depositante Vale Vamos a buscar la remolacha Vale Era Por allá, ¿no? ¡Qué juegazo, eh! El Slime Rancher Todo vicia esta mierda, tío Y luego tendremos que centrarnos En mejorar el personaje O sea Volar y esas mierdas, ¿no? Tío, me hace falta gallinas, ¿no? También Loco, mira todas las gallinas Que hay aquí Hay que hacernos un gallinero También Vale, espérate Hagamos una cosa Esto, ¿no? Lechugas de agua Me las voy a quedar también ¡Ey! ¡Qué susto me has dado! Estúpido Esto fuera también Vale Voy a buscar la remolacha corazón Se ve demasiado lindo, sí Está muy bonito el juego, eh Pero muy, muy bonito, tío Les ha quedado un juego precioso De progresión todavía no sé mucho, eh Estoy en el puto principio todavía ¿Qué ha pasado esto? ¿Dónde está el...? Mierda Había que encontrar lo del... La esta corazón, tío Zanahorias Zanahorias Thank you ¿Era esta? No ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? ¿Que está loco? Ah, no Es una promo ¿Qué va? ¿Qué pasa, Kuma? ¿Cuántas horas más pienso jugar? Hasta que me aburra, tío No tengo nada de sueño, en verdad Me he hecho una siesta antes y... F, ¿sabes? Slime fósforo Buah, ¿dónde estaría la remolacha, tío? ¿Es esta? Cubaya Delicado Delicado, dulce Y nunca se quedan Rodando de la mesa Están por aquí, ¿no? Están por aquí, creo Para encontrarlas, tío Madre, 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 madre Cuánta peña ¿Qué es esto? Largo cazador algodón Está como enfadado, ¿no? Enfadame, está bobo Guau, eh No encuentro eso, tío ¿Recomiendas Kronos Before the Ashes? No Recomiendo que te lo bajes pirata No vale la pena Yo me lo pasé Y me costó bastante pasármelo Porque me estaba dando ya mucho... ¿Qué es eso? Ah, un rodagallo de esos Yo te recomendaría que te miras la serie en lugar de jugarlo tú Te lo recomendaría bastante Vamos Quita, coño Gente, no encuentro la cosa esa que hay que encontrar La fruta que hemos venido a buscar, tío Eh, ¿qué es esto? Slime miel Nada es tan dulce como la de... De un recientemente creado por miel Slime de miel Sí, estaba donde el portal Pero no, no encontré Esto hay que meterle plort, ¿verdad? Plort de piedra Plort de los de piedra Otro slime de miel Lechuga de agua O sea, el problema es que tiro Si encuentro la cosa esa ¿Qué tiro, tío? Si encuentro la fruta, ¿ahora qué tiro? La zanahoria ¿Esto qué es? Slime pescador Qué lindo, tan bonita Déjame acercarme más Ah, qué lindo es Míralo Rosa pescador Hombre, secretos tiene punta para fijo Ah, qué tiro si lo encuentro ahora Y los pescadores que comen Solo comen carne los conches su madre ¿Y esto qué es? ¿Qué animal es este, coño? Remolacha, chicos Aquí está Qué tiro, chicos Los de miel, ¿no? Tiro la fruta Se la comen, se la comen, ¿eh? Se la van a comer Gallina de mar Se la van a comer ¡Eh, han salido! ¿Qué tiro? Puedo tirar los de miel Remolacha, corazón Vale Ah, los de miel ya estaban en el uno El pescador es nuevo, ¿no? El slime pescador es nuevo Vale, ¿cómo puedo volver por aquí? Al menos yo no recuerdo el slime pescador Pescador de roca ¿Dónde estoy, tío? Mira, esto es un mineral Pero me hará falta algo para poder pillarlos Qué bonito juego, ¿eh? Buah, súper lindo ¿Esta vasija? Vale Vale, el portal ¿Dónde chucha estaba, tío? ¿Aquí? No sé dónde estoy llegando Estoy explorando Y esto tiene cada rincón Para que, bobo Gente, ¿dónde está el puto portal? Estaba aquí arriba, puede ser No, por aquí no estaba, tío Eh, mira, el portal Eh, mapa Eso es el mapa El mapa, tío Eh, no sé hasta el portal Me vais a perdonar, ¿eh? Fosforo pescador Toma Estoy perdido Aquí La virgen No la encontraba Vale, vámonos Vale, tengo frutitas cuadrado de esos Y tengo remolachas corazón ¿Cuál planto? La remolacha corazón, ¿no? ¿Pero por qué es tan importante la remolacha corazón? ¿Pero por qué es tan importante la remolacha corazón? Construir tu jardín Vale Es la favorita de los de roca O sea, que me puedo forrar, ¿no? Crecimiento ¿Cuánto tarda? Esto hay que mejorarlo, ¿no? Vale Por eso hay que alimentarles ¿Qué les doy, tío? Vegetal y carne No tengo nada, ¿eh? Bueno, sí tengo, pero... ¿Puedo ir a coger? ¿Puedo ir a coger? ¿Puedo ir a coger? 380 ¿Qué puedo mejorar? ¿Puedo crear otra... ¿Otro jardín? ¿Merece la pena otro jardín? Sí, ¿verdad? Y aquí puedo plantar... Otra remolacha O una cubaya Es una fruta Voy a plantar una cubaya, tío Toma Vale Y todo esto entiendo que... A ver Y vosotros que coméis carne La puta que parió Me hace falta el gallinero, ¿eh? Necesito el gallinero, tío Me están pegando, me están pegando Vale Esto lo puedo vender Mejor que ya tienes Joder, uno nuevo Eh... Bueno, uno nuevo, tío Mejor Tener dos fuentes de ingresos De ingresos Dos fuentes de comida Es mucho mejor que una, ¿no? Vale, gallinero ¿Dónde me hago el gallinero? Gallinero Un solo gallo es suficiente, ¿no? Tipo de comida Ah, que también hay que darles de comer A los pu... A los... ¿Hay que darle de comer A los gallos? Comen carne ¿Hay que darles de comer A estos sinvergüenzas? ¿Y qué les doy de comer A otros gallos? Si meto muchas no van a criar Ah, bueno, es verdad Claro Pues entonces las puedo dar a comer A estos Bueno, vosotros os puedo Mezclar con piedra, ¿no? Pero me haría falta Levantar el corral, tío Dame Vale Vale Y esto lo puedo utilizar Estos están muriéndose de hambre Los pobrecillos Vegetal y carne Comet, comet, puercos Eh, ¿qué pasa? Grande Virtix Por esa rae, coño ¿Qué es más? Eh, sinvergüenzas Hay que levantar esto, eh Tengo que levantar esto, cabrón La puta que es parió Espérate ¿Con qué los mezclo, tío? ¿Con atigrados o con piedra? Gracias, Virtix Por esa rae Bienvenidos, hombre ¿Con qué los mezclo, tío? ¿Qué es más caro? Voy a mezclarlo con lo más caro ¿Esta gallina? Ay, por favor Dejad de escapar Me estáis Tinteando No les comida Ya, pero es que les doy, loco Si no tengo nada A ver, esto vale Diecinueve Y el de piedra Veintiuno No sé qué piedra Lo otro es carne Vale, comes carne Perfecto Con las gallinas puedo Arreglar esa vaina ¿No? Entonces Puedo levantarlo Para que no se escapen Segundo Como me cuesta mantener Ah, muros altos Esta Vale, muros altos Os quitáis de medio Por favor No por recoger la comida No me dejan Vale Vale Y estos son Estos van a comer Solo carne Gallinas ¿No? Eso se va a hinchar a gallina Ok Mira, ya las remolachas Han salido Qué rápido Escucha ¿Estas crían o no crían? ¿Cuánto tardan en criar estos? No me jodas ¿Van a escapar? Quieren sangre 300 Eh Voy a meter el autorrecolector Fíjate Bueno, no sé si me da el dinero Vale, 500 Tío Ah ¿Qué puedo hacer, loco? ¿Hay comida aquí por recoger? Nah No hay nada, tío Tengo que salir A buscar más, ¿no? Eh, huevos Ah Pollito Bien, coño Pues tengo que salir A buscar más comida, ¿no? Mira qué rápido Crees esto Hostia Crees súper rápido Los que más molesten Pones la red Tengo que poner la red Sí Es verdad Vale, remolachas Oye, esto vuelve a crecer, ¿no? Sí Vale ¿Qué pasa, papulocas? Eh... Remolachas Era para estos, ¿no? Y la frutilla Para vosotros Vale Si lo mejor has quedado como el doble Aquí me hace falta el recolector Tío ¿Dónde he ido? Aquí voy a sacar mucha pasta, eh Aquí voy a sacar muchísima pasta, tío A ver, aquí puedo terminar de crear a estos Vale ¿Me falta alguno? Cómetelo, bobo Ahí está Uh, pero no caben, eh Me falta la red Uf, voy a poner la red, eh Salta mucho, tío 800 Vale Un red de aire, ¿no? Vale Ya no puede escaparse Siguiente paso, ¿cuál es? Estos han comido también, ¿no? Sí Bien Esto está en crecimiento Va a tardar un poco Eh, jere, jere ¿Qué haces? 630 Pongo autorrecolector aquí Es que aquí me hace falta un autorrecolector, tío Autoalimentador Recolector Vale, joder Qué bien Lo va recolectando solo, ¿no? Automáticamente Vale Es que si no tengo el autorrecolector Es una fumada, eh Están enfadados Quieren sangre los hijos de puta, eh Y... ¿Cómo me mejoro la mochila, tío? ¿Cómo me mejoro las cosas? Botas aceleración Plort boom Eso no tengo, tío Jetpack Fósforo mineral radiante Acelerador de tanque Tanque adicional Depósito de agua Onda de pulso Ah, me hace falta esto El recolector de recursos, eh Esto me hace falta muchísimo Para poder recolectar los Los nodos de minerales, ¿sabes? Flor de algodón Y new bags Los algodones Solo tengo uno, tío Hay que ir a buscar Mientras tanto Que vayan saliendo gallinas Para alimentar a A los otros Vale Qué locura de juego, eh Sí Y estamos empezando, cabrón Y estamos apenas empezando, tío No quiero eso Frutilla por aquí Eh, la zanahoria es mía Estos son los de algodón Esto Vale Oye, si meto otro gallo en el gallinero Se reproducirán más rápido Con otro gallo En verdad Esto no lo quiero, tío Sí Vale Y el rodagallo Lo he perdido Se lo han comido, eh O lo he perdido Se lo han comido Al rodagallo Que estaba por aquí Creo que se lo han comido Ja, ja Porque había un rodagallo, tío Se lo han comido Vale Vale, zanahorias estoy a tope Gallinas, gallinas ¿Qué es esto, marrón? Ah, que están como podridas ¿Qué cojones? O sea, si no recoges la fruta Poco fruta Ah, no Se pudre Si no recoges a tiempo La fruta se pudre, tío O sea, que la fruta no te espera Qué fuerte, cabrón Vale, que he venido yo a buscar El algodón, ¿no? Ya está La zanahoria, ¿a quién le gusta? A vosotros no Carne, vegetal Comet, comet, puercos Vale Y gallinas Comet Me encanta Me encanta darle Que comer carne Joder Por aquí abajo Vale Vale, pues tengo todo lo necesario Menos El dinero, ¿no? Ahora puedo recolectar Lo de esta peña Diez y diez Ahí tenéis comida Vale Están medio pochos estos, ¿eh? Y enfadados, además Vale Luego miro el favorito acá Es la niña, esa mierda Guau Me voy a forrar, ¿eh? Madre Me voy a forrar muchísimo Casi mil Entonces puedo poner un recolector aquí, ¿no? Automático Y me puedo pillar lo de las mejoras, ¿no? O eran cuatro cincuenta Igual no me llega, ¿eh? Bueno, ¿puedo haber comida por ahí que no he recogido? ¿No? ¿Y aquí? ¡Ah! No hay ¿Y aquí? Comida que no haya recogido Ah, mira Ah, frutilla Toma Mira, ya hay un montón de pollitos nuevos Nice ¿Algo así? Pum, pum A ver los minerales como es Requesté recursos Agregas un resonador Blablabla Pero lo que me quiero mejorar es la mochila, tío Mejoras Tecnología ¿Qué es esto? Ah, el teletransportador Sanmuera Jalea Decoración Me gustaría poder llevar más recursos en la mochila, tío Es que tengo muy poco espacio Cuatro slots es súper poco Ya, bueno Es que no me da para todo Legal, tío No me da para todo, loco Vale, ahora puedo pillar recursos ¿Y los recursos qué se hace con ellos? ¿Se podrán vender? Vamos a ver Queda un recurso A ver si encuentro uno Lo típico, ¿sabes? Que estás buscando un recurso y no encuentro ninguno Ah, mira aquí Jalea Petrea Es al mismo tiempo Tanto sólida como blandita ¡Eh! Un gallo El pollito me da igual Por culo el pollito Luego dejan desbloquear más slots Deberían dejar desbloquear más slots Claro O sea, supongo Vamos Es que necesitas más slots O sea, ir con cuatro slots para siempre Me parece imposible Vamos Esto no sé qué es Eh, jalea Eh, jalea Zanahoria Vale La mejora de tanque de agua Pero el tanque de agua no te daba más slots El tanque de agua era para poder Matar a los corruptos, ¿no? O sea, disparabas agua a los corruptos y ya La lechuga de agua No estoy Full gallina, papi Vale ¿Qué será esto, tío? Es muy raro esto, ¿eh? Esta estructura Eh, mira Ahí hay algo, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves algo esto? Me da falta jetpack Sí, hay que comprar todo eso Poco a poco, tío Es que La progresión es mucho más difícil en este Que en el otro, ¿eh? ¡Eh, mira! ¿Y este? ¿Y este? ¿Por qué no lo marca en el mapa? Ahora sí lo marca, ¿no? Después de alimentarlo lo marca Calavera ¿Comes carne también? Vale Vale, a por fruta Quiero hacerlo reventar, ¿eh? ¡Pi-hu! Gallina pétrea Tiene una sólida convicción de piedra En casos de pollos En cosas de pollos Gallinas pétreas What the fuck ¿Le puedo dar este pollito también? Escucha, las gallinas pétreas No servían para nada, ¿no? O sea, no me suena Que tuvieran algún tipo de uso especial Joder Joder, revienta ya Ah, las pétreas son las favoritas De los antigrados Bueno, ya las recolectaremos De nuevo No ¿Puedo tirar esto aquí? A la pétrea Vale Comida Por aquí me dejé mucha comida Una sola ¿Puedes comprar las comidas favoritas? Sí, sí Ya lo sé Lo de las comidas favoritas Vamos, que ahora mismo estoy preocupado Simplemente por Progresar un poco, ¿sabes? No, ya me preocuparé de eso Y porque quiero reventar a ese slime A ver qué suelta Igual me suelto un camino a otro sitio Que lo dudo, pero bueno Quiero más comida La progresión de la luna es simplemente dinero Sí Aquí se progresa Pues encontrando los slimes gordos Les revientas O sea, les alimentas hasta que revientan Y te abren el camino a una zona nueva Vale, creo que tengo suficiente Entre 9 y 6 Igual tengo suficiente ya para hacerla explotar ¿Dónde está? Para allá Y me hace falta también el jetpack de agua, tío El jetpack de agua estaría muy, pero que muy bien Para poder llegar a nuevas zonas también Corruptos por ahí No quiero saber nada Dejadme, no quiero saber nada Con la vida, coño No puedo estar yo pendiente de todo ¿Por dónde era? Ahí, ¿no? Buenas tardes Mira Listo Una vasija Una zanahoria Una valla ¿Qué se supone? Me cago en su puta madre ¡Ahí va! ¿Y esto dónde me lleva? ¿Qué pasa? La estructura que os dije antes Esta estructura tiene una pinta extraña Zona nueva, ¿no? Zona nueva, tío Valle de brasas El mundo antiguo se agita bajo tus pies Con cada paso Aquí van a estar los Aquí van a estar los slimes de fuego, ¿no? Joder, estoy progresando un montón Aquí habrá slimes de fuego, sí Debería Pues se trata de esclavizar, Kenjo Cebolla extraña No me fiaría de esta cebolla Menos aún que una cebolla normal Ahora progresa un montón Sí A ver Me cago aquí, ¿eh? Tío, hay algo allí Algo ahí Roca, vale Fosforo pescador Gallina de mar Vale Otra cebolla extraña Debería guardarla, ¿no? Para... Para plantarla, la cebolla extraña Qué bonito, cabrón Gallina llina ¿Cómo que gallina llina? Ah, vale Vale, ahí no Maricorriente, coño Tío, qué bonito, ¿no? Pero no hay slimes nuevos Por ahora Los slime rats daban buenas flores Los slimes radioactivos Eran la puta polla Ojo, cueva ¿Qué es esto? Slime burceguillo Un acechador diabólico de la noche Hambriento siempre de fruta ¿Esto qué era? ¿Esto es un mineral? Un tubat Mineral radiante Vale, eso nos hacía falta, ¿eh? Ah Qué guapo está este juego, tío ¿Os está gustando? ¿Eh? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Slime charco Estos solo pueden estar en el agua, ¿no? Slime charco Dieta, agua Mira la cápsula Slime agüita Tanque de back Se usa como fabricante Para mejorar el tanque adicional del back El tanque adicional Es más equipamiento, ¿no? No me digas que hemos encontrado la cápsula de equipamiento Me da algo, ¿eh? Slime charquito Igual Sí, lo metías en parcelas especiales de agua Sí, me acuerdo Hostia, pues están súper escondidos Están súper escondidos los hijos de puta estos Espérate Hagamos una cosa ¿Vale? ¿Qué quiero? Eso Quiero descubrirlo, ¿sabes? Mantén uno en tu bota y siempre estará fresco Aunque se siente extraño Vale Es muy grande todo, tío ¿En la orilla de la cascada? ¿Para qué? Me he tirado Tarde Ah, las vistas Coño A ver Por aquí voy Bueno, F F en las vistas, lo siento Bueno, tampoco hay mucho que ver, ¿eh? Tío, están súper escondidos los putos slimes Charco esos Vale Me voy para mi casa Me voy para mi casa Coño, las remolades Bueno, da igual Slime murcielaguito Ese me gusta mucho, tío Me ha salido de una vasija, ¿eh? Ni siquiera lo he encontrado ahí en el bioma Ha salido de una puta vasija, loco Slime subat Miren lo que lindo es Míralo 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 Aquí Se me va el agua Nada de loco es este juego, ¿eh? Voy a subir este vídeo mañana, seguramente Hostias Socorro Socorro Me acaban de morder ¿Es por aquí? Sí Sí Da, que se los coman a todos Me da igual Ay, perdón Aprender a defenderos, coño Esta gallina perdía Toma Pobrecita Me antoja por ella, mira ¡Ah! Vale, estos que comían Vegetal y carne, ¿no? Vale Vale Ay, le podría haber dado estos, tío Que son sus favoritos, ¿no? Ay, le déjame Poyas Y Kubaya Pa' vosotros Vale Y el murcielaguillo Supongo que querrá un bioma Qué bonito es, tío El murcielaguillo Yo querrá un bioma oscuro Entiendo, ¿no? Rollo... Rollo cueva, ¿no? Una gallina y un gallo Venga, suficiente A comer A comer, chavales A comer A comer A comer Repone la red Vale Vale Vale, ¿y la cebolla esta ¿Qué hago con ella, tío? Aquí tengo de todo Es que no sé qué hacer Con la cebolla extraña Podría construir otro En los conejos no puse red Aquí no hay red Tendría que ponerla, supongo Puedo cultivar la cebolla ¿No? Vale la pena cultivar la cebolla Vale la pena cultivar la cebolla Tampoco tengo mucho espacio Para cultivar, ¿eh? ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí comiéndose esto? ¡Hijo de la gran puta! ¡Ahí hay otro! Vale Pues ahí viene la puta red No me dio el dinero ¡Qué cerdos, tío! No me había dado cuenta, ¿eh? Si planto me zanahoria ¿Es que la cebolla? Esto da una mierda de dinero, tío Espérate La cebolla extraña Te da zanahorias y cebollas ¿Cebollas? Vale Vamos a poner las redes a estos desgraciados Vale, pelotudos de mierda A lo menos quedan los pollitos Sí, tío Y quedó una zanahoria y un... Y un gallo Quedó una zanahoria y un gallo Una zanahoria Un... Y pollitos ¿Y esto se puede mejorar de alguna forma? Pasto primaveral Vitaminador Colector de mayores Aleja de forma segura y cuidadosa Los pollos mayores de la generación más joven Y los almacena en un recolector ¡Qué roto! ¡Qué cantidad de cosas, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Me estás jodiendo! Vale ¡Oh, espérate! Vamos a ver cuánto me cuesta mejorar el tanque No lo he visto, ¿eh? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tanque adicional Agrega un tanque vaca adicional De uso de... Plor roca y arena sedosa No sé qué es la arena sedosa, tío Esto no era, ¿no? Lo que conseguí Esto no era Era otra cosa Onda de pu... No Esto no era lo que conseguí No sé dónde está Lo que conseguí, tío No hay... Día 5 Era otra cosa, ¿verdad? Buah, esto se está evaluando un montón El de roca se está evaluando ¡Qué flipas! Mira, si ni me caben ¿Qué pasa bien? Sí ¿Puedo entrar en la casa? Dormir durante 6 horas Dormir hasta la noche Dormir y regresar a un observatorio Ah, la casa simplemente para adelantar el tiempo Nada más Vegetar y carne Están enfadados Cometa, anda Imbéciles Ya, ya, ya Si se evalúa Tengo que dejar de venderles Claro, pero como es lo único que... Es que es lo único que tengo, tío Para vender No tengo nada más Y la cebolla esta Le van a dar por culo La cebolla, ¿no? O la guardo Quiero hacer un bioma Para el slime murcielaguillo Me parece muy lindo El slime murcielaguillo, tío Supongo que... Será abajo ¿Qué pasa, Ryu? Conseguí el mineral cuadrado y el rosa Pero esa... Pero no era... ¿Cómo? Pero no esa era... Ya, ya, ya El mineral no era, tío El que conseguí yo ¿Dónde puedo construir El bioma para el murcielago, tío? No La zona de las cuevas ¿Pero no está aquí abajo también? Ah, es aquí Es aquí Es aquí Mmm Fuck Quiero esto, tío Quiero el tanque adicional Lo roca lo puedo conseguir Pero la arena sedosa Igual es un mineral Que está en las playas O algo, eh Un corral con filtro solar ¿Eso se puede hacer? Estos me salen muy caros, eh Estos pelotudos Escudo solar Un escudo solar Que recubre el corral En una tenue sombra Protegiendo los slimes Sensibles a la luz No pasa nada Y el de sí Tú me das el problema A ver, ¿qué hago, gente? Tengo que dejar de vender esto, eh Un poco No me he enterado de nada, loco No me he enterado de nada Comprado Comprado Antes tenemos que poner cinco escudos Cinco escudos Esto está creciendo Esto puedo mejorarlo también, ¿no? Así que los cultivos rindan siempre la máxima cosecha Un irrigador se asegura que tus cosechas siempre tengan agua Siendo que crezcan el doble El doble de rápido, eh Esto crece en el doble de rápido, tío Los pollitos tardan mucho en crecer, loco Pasto primaveral Vitaminador Producen huevos el doble de rápido Pero es que me falta dinero, eh Me falta mucha pasta, tío Cultivo las zanahorias La cebolla Voy a cultivar la cebolla aquí Y esta que me queda se la voy a dar Allá Vale, y el slime este ¿Qué hago con él, tío? Es que no Ven, ven, ven Que te mueres con el sol Este lo voy a guardar Este slime me lo voy a quedar Pero hasta el puto final No sé cómo Pero me lo voy a quedar Déjalo abajo Nada, porque se puede escapar Vale, ¿qué voy a buscar, tíos? Puedo ir a buscar la arena sedosa esa, ¿no? En la antena tengo una misión Ah, verdad Mochi Miles Bueno, ¿qué sabes? Beatrice le vio y se fue a otra aventura Y no pensó en llevar a su buen amigo A veces rival y mentor para siempre Mochi Miles Venga, la próxima vez que vayas corriendo Un territorio peligroso y explorado ¿Podrías al menos avisarme? Me gustaría estar ahí para ti En caso de que me necesites Para ayudar a recolectar Todos esos varios recursos Que parecen estar despertos, bla, bla De todos modos Ten cuidado ahí fuera La isla me ha dado una especie De ambiente extraño Así que voy a seguir hurgando Y como sé que estás empezando desde cero Toma este enlace de refinería Debería facilitarle las cosas Enlace a refinería Vale, pero espérate Entonces, ¿qué me hace falta, gente? Me falta carne Para esos tíos Voy a por conejos, yo creo, eh Bueno, gallinas, lo que sea Joder, vaya puto vicio de juego, hermano Y debería también buscar recursos nuevos, eh Fuera Misiones por ahora Ninguna, eh Guarda plata Eso estoy haciendo Estoy intentando ahorrar todo lo que puedo Vamos al sitio nuevo O aquí abajo O aquí abajo Gallinas, 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 gallinas Vale, fantástico Fantástico Jalea La refinería está aquí ¿Qué ha salido de aquí? Hey, ha salido de ahí ¿Puedo tirar comida aquí dentro? No Creo que lo probé antes Y no funcionó Y lo he vuelto a hacer Escucha, en el otro En el Nine Rancher 1 No había Minerales, ¿verdad? Creo que eso es nuevo de este Ah, hay una gallina ahí La vi tarde Joder Joder, está incorruptos aquí también Me persiguen los hijos de perra Ahí no puedo subir Gallina Por ahí vine Vea A mear ¿Cómo? A mear slimes Se enfermea con taladros Y otras movidas Joder, yo no me acuerdo De recolectar recursos En el otro slime, tío O será que no avance mucho ¿Qué es eso que hay ahí? Ah Las ondas prismáticas Parecen afectar cada área De la isla De manera diferente Expresendo un espectro Completo de color En algunos lugares Proletarrando y viendo el espectro Ah, te lo leí, coño No sé muy bien Qué estoy buscando Pero bueno, voy a explorar Por si encuentro recursos La arenisca esa Estaría bien Eh, esto es nuevo, eh Ah, no Este es el mineral El coiris Radiante Solo dos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cazador Ah El cazador Ese no lo tengo todavía, eh Por ahí no puedo ir ¿Qué pasa? ¿Qué suena, tío? ¿Eres tú? Tenía una moneda en la frente, ¿no? Joder, tío No me enteré de nada, eh Es que era igual que los demás No da tiempo a nada El cabrón Qué rabia, tío Por cierto, ¿eso qué es? Será de zumbido ¿Qué cojones es será de zumbido? Tus muertos, pisaos Quita, coño Estoy poniendo la cera Se puede usar para hacer Una excelente vela aromática Si es que disfrutas el olor No sé qué Pues en realidad No quiero la cera Esta de mierda Quiero las gallinas Mira el mapa, tío Pero no puedo llegar al mapa Bueno, igual sí puedo Con todos mis cojones Espérate un momento Sí que puedo Ah, pero solo ese trocito Mierda Gallina, gallina Es cosa mía o está el audio como bugueado Se escucha como ¿Esto qué es? Miel algodón Qué lindo Este es plort de piedra Igual le das ahí un plort de piedra Y te abre la puerta, ¿no? Está bugueado el audio, eh Por aquí ya fui No hay nada por aquí Mira ¿Qué es esto? Me cago en su puta madre Era dorado Pero chicos, no puedo hacer Es que no entiendo Qué debo hacer con ellos Es que tengo el inventario Lleno todo el rato No puedo ir con el inventario Lleno todo el rato, tío Es que Es que voy petado de cosas todo el rato Necesito espacio en el inventario He perdido el murciélago He perdido el murciélago, tío Bueno, ya lo conseguiré de nuevo, ¿no? ¿Qué os pasa? ¿Es vuestra favorita o algo? Hostia, puede que sea la favorita de esta peña, eh Vale, gallinas Una gallina y un gallo, suficiente, ¿no? Bueno Y a vosotros os voy a dar De esto Ok Vegetal y carne Tenéis comida ahí Para vamos Así que estos tíos ya no me salen rentable, eh El rosa algodón Ya no vale por una mierda, ¿no? Gente, ¿cómo consigo la arenisca? ¿Alguien me puede buscar cómo conseguir la arenisca? Se lo agradecería enormemente Necesito espacio en el inventario, tío En el desierto ¿Cuál es el desierto, loco? Esto Es que no sé No sé qué es el desierto O sea, no sé dónde está ¿Cómo ha salido? Ah, que no hay red aquí Ideal ¿Cuánto vale esto? Esto está subiendo, eh No mucho Es que si puedo comprar una zona Compraré una zona, ¿sabes? ¿Cuánto me pide esto? Mira, ya tengo el ploro de roca Y el dinero lo puedo conseguir Pero me falta la arena sedosa ¿Arena sedosa? ¿Lo podéis buscar en Google? Bueno, el juego ha salido hoy No creo que se pueda No creo que encontréis nada De cómo Conseguir arena sedosa 1140, tú Es un recurso de la ciencia slime común Obtenible mediante una bomba Únicamente en el desierto de Crista Es que, vale Eso me lo pegaron Ese texto me lo pegaron antes El mismo Los principales artefactos De los que se necesita Son la hidrotorreta super Y el cepo de gordo avanzado Aunque también es necesario En algunas decoraciones El desierto Pero, ¿dónde coño está El desierto de cristal, tío? Están todos felices estos Mira al lado del tablero Parece una tienda Al lado del tablero ¡Eh! Misión Lo he hecho Creo que no sé qué Perdón Fue sorpresamente complejo Creo que la guía que creó Este código emocional intelecto Comparable al mío Tan avanzado Vale Probablemente estés preguntando Qué dijo Determiné que esta guía misteriosa Tal vez incluso la indígena Envió un mensaje que dice Hola No mucho Pero las cortesías cuentan para algo Lo que es más importante En el momento que lo descifré Recibió otro mensaje Es casi como si esta guía misteriosa Me estuviera monitoreando Qué emocionante Todavía no lo he descifrado Pero el código es considerablemente Más complejo Debería ser divertido De vuelta a trabajo como siempre Bueno Me has dicho Literalmente nada Vale ¿Dónde está el desierto de cristal, tío? Por cierto No, no hay tienda, eh Esto no es una tienda Lo parece Pero no Es mi caseta Y estos son tutoriales Casi dos mil ¡Tú! Debería mejorar Casi dos mil, loco Bueno Igual consigo dos mil ahora El rosa No vale una mierda Vale cinco el rosa Lamentable Podría mejorar los cultivos Sí Y esto Puedo mejorar esto Para que los huevos crezcan más rápido Esto Los huevos crecen más rápido Vale El gallo ya está viejo ¿Qué más da? No envejece el gallo ¡Oh, sí! Rogallo mayor ¡Ah, que envejecen! Rogallo mayor Sacude las plumas de su cola Y a nadie le importa El preferido de Ni puta idea Sí, sí Sí que lo dijiste antes Pero Yo que sé Pensé que lo habías dicho de meme ¿Sabes? Una buena vida Ha tenido una buena vida Ha tenido una buena vida Es que lo decías de meme ¿Sabes? Vale Pues Tengo que ponerle red A estos Ah, ya la tienen ¿No? Esto no creo que salten tan Esto no salta mucho Esto no se puede que les ponga red Puedo mejorar los cultivos ¿Verdad? Hace que los cultivos rindan siempre la máxima Vale Siempre te dan el máximo Doble de rápido ¿No? Ya está Creo que es worth it Es bastante worth it ¿No? Que crezca en el doble rápido Worth it Worth it Worth it Vale Pues me hace falta un gallo Worth it Worth it Vuelta eso Asqueroso Vale Entonces Es que hemos quedado con la arena sedosa Ni puta idea ¿No? El desierto de cristal Pero es que no sé dónde está el desierto de cristal Tío No sé cuál es el desierto de cristal Los tengo muertos de hambre Bueno y que les doy loco Que aguanten O sea Los conejos solo comen carne Los conejos de mierda Solo comen carne Los conejos no Los... No me acuerdo cómo se llaman No tengo carne Pues... XD ¿Sabes? Voy para acá A ver ¿Qué es esa cápsula? Ah Eso es el barco Quiero ir aquí ¿Cómo llegar allí? ¿Cómo subo allí? Los conejos no, tío Los azules Esos Que tienen la cosa en la cabeza Yo me entiendo Yo me entiendo Dejadme ¿Qué es esto? Ah Eso es la refinería No sé cómo llegar aquí ¿Wanna become famous? ¿Wanna ban? ¿Wanna become ban it? Madre de hijo de puta ¿Algún bot en la sala? ¿Algún bot en la sala Que haga el favorcito Vale, esto es playa No hay ningún bot en la sala Lo hago yo mismo Vallitas Yo me encargo Chicos, tranquilos No consigo la arena Esa, eh Dame bot y lo collo Dame el prime No, tengo el prime Tengo el prime en el canal Dillo, Juan Te baneo, eh Es que te baneo ¿Qué es esto? Ah, va Estoy al abrir No encuentro la arena Que tiene diferente Además del aspecto más trabajado Hay mucho más slimes Hay más mecánicas Más mejoras El mapa diría que es muchísimo más grande El mapa es gigante La progresión es más lenta Parece un muy buen juego En todos los aspectos No sé dónde está la arena No sé dónde está la arena Tío Joder, qué caos es ese Vale, por aquí Hay que abrir puertas Realmente Mira cómo lo corrompe Tío, necesito un rogallo No encontré ni uno Sin el rogaño Sin el rogallo No voy a poder Tener huevetes O sea Pollitos ¿Este qué quiere? ¿Qué slime será ese? ¿De conejo? Ni idea, ¿no? Por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir El desierto es bastante grande Tienes que ir explorando más No me parece Pero por arriba Es que más al norte No puedo ir Dorado No sé cuál es Más para allá No puedo ir Au Para allá no puedo ir No puedo ir para allá O sí puedo O sí puedo Espérate Un poquito de parkour Me hago la del parkour Y me cuelo La del parkour La del parkour Ya estaría Y encima conseguimos una cápsula Está todo alegre Este slime es eternamente alegre Nunca tiene hambre Ni se agita Pero desafortunadamente No hace ningún esfuerzo Qué lindo Nada, yo los slime corruptos Eso me suda la polla, tío No puedo subir para allá Mira, me he marcado El parkour Y he llegado aquí arriba Coño Vale, esto puede ser un problema El haberme colado por aquí Ahí está el mapa Medio teletransporte Medio teletransporte Ya Eso tendría más sentido Pero es que necesito la puta arena, tío Como sea, eh Loco, aquí hay arena Cógela Necesito la arena Como sea, tío Claro, encuéntrala Esto parece una puerta, ¿no? Tío, no encontré ningún rogallo Y lo necesito Vasija Ah, slime de miel Gallina pétrea Fuera Vale, ya no puedo ir Por aquí ya entré una vez, creo Y tabobo Sí, aquí no hay absolutamente nada Zanahorias a tope No hay rogallos en ninguna parte, tío Esta no es la zona de los rogallos, eh Mira, calavera ¿No estoy? Enfadado ¿Qué será esto? Ah, el radiante Más mineral radiante, tío No sé que tampoco Tampoco sé cómo es la arena, ¿sabes? El recurso de la arena No sé qué aspecto tiene Para verlo en la distancia y decir Eh Parkour Parkour, parkour Vasija Gallinas de mar, tío Eh, una cápsula allí ¡Vale! Tienes favorita de él Ah, bueno Pilar de roca costera Ha salvado a este pilar rocoso De su desaparición Por la erosión del océano Joder, no No ves lo que me importa, tío No veas lo que me importa, tú Hay una puerta Que tampoco sé cómo se abre Madre mía Qué difícil es todo, tío Lo que está claro Es que me hace falta Más espacio, tío En el inventario ¡Eh! ¿Un rogallo? Bien, coño Por fin Un rogallo Otro Pues me llevo dos Pues si te has preocupado Me llevo dos Me llevo la de mar En lugar de las Pero el rogallo Se aparea con las de mar O sea, se me hace falta Un rogallo de mar Que no sé si existe Vamos La tengo La tengo, eh Joder, qué caos Socorro Tierra Au ¿Dónde estoy? Vale Vuelvo a casa Mira el pollito El pollito de mar Vale ¿Por dónde estaba El teléfono? Por aquí arriba, ¿no? El teléfono ¿Dónde está? Mierda No me quiero caer Hay que abrir esta puerta Por aquí Esto seguramente Te pide plort De los de las orejitas Que es el gris Creo, ¿no? Igual le das un plort De ellos Y se abre la puerta ¿Sabes? Vale Ah, del cazador Por aquí no es No será de este Del atigrado No, no Vale, vámonos La hechuga de agua El propio que te pide Es marrón El del cazador Entonces ¿No te cuento con game pass? No, en Steam En Steam, bebé Bah Hogar Dulce hogar La iluminación Es maravillosa Gallina de mar A saber Si se aparean Con las gallinas de mar Ah, tengo Tengo demasiadas De estas Vale, aquí tengo que darle Aquí a la peña De esto Cuantas hay, ¿no? Joder No puedo recolectarlas Todas Eso es Eh, se me acabó ¿Qué coño? Míralo por el lado bueno Volviste sin tener que darte un chapuzón Sí, tío No he perdido nada Pero me duele haber perdido El murciélago Me duele mucho Haber perdido el murciélago Tío Me va a comer Puercos Y vosotros ¿Dónde se miraba eso? A ver Favorito No tiene Slime fósforo Favorito Le podía haber dado A Tigra Ah, pero te es pescador Coño A ver El pescador Favorito La gallina de mar La roca Esto El slime murciélago Esto se que es Miel Shark Mira todos los que hay Slimes largo Salvajes Alquitrán Gordo Vale Pues que huyo con la zanahoria, tío Un gallo sirve para todos los tipos de gallinas Eso está muy bien saberlo Gracias 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 ¿Qué hago yo con esto, tío? ¿Qué haces, mongolo? Vale Vale Alimentarse Y aquí No sé qué hacer con tantas zanahorias, eh Voy a dejar todas las zanahorias ahí dentro, tío Y que se las vayan comiendo poco a poco, ¿sabes? Ya está Comerosla poco a poco ¿Esto ha subido el precio? Ok Ah, que se ponen malas Entonces me hace falta el alimentador Espérate ¿Podemos poner un alimentador? ¿Puedo poner un alimentador? ¿Qué? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Bueno ¿Esto es el alimentador? Así, ¿no? Más o menos Que se vayan alimentando 40 ¿Cuánto cuesta este? Ha subido 13 Vale De dinero ya empezamos a estar bastante decentes Vale ¿Qué número? ¿Qué número de qué? Este vale 13 ¿Qué número de qué? No entiendo Sois mongolos, gente De verdad Sois mongolísimos, eh Imbéciles, loco Esto ya lo Vale, sí Esto ya todo, ¿no? ¿Aquí? Pollitos, pollitos, pollitos Un montón de pollitos ¡Hay pollitos de estos también! ¡Vamos! Sí que hay pollitos de estos Mira, pollito de mar Salí, perusa, partes iguales Toma ¡Qué alegría! Aquí, nada Estos están muertos de hambre, eh Ahí se os vais a quedar No hay carne para vosotros, eh Me falta mucha carne Vale Tenemos Mil seiscientos De dinero, tío ¿Qué es esto? La arcada Una expansión de conservatorio Y cada... Vale, voy a ir a todos La guarida Oscura Oscura, húmeda Y cubierta de hongos Es un refugio del sol Para slime y rancheros Por igual ¿Hay un secreto ahí? No A ver si alguno es el desierto De cristal Lo dudo, ¿no? Ni de coña El barranco Ninguno es el desierto De cristal Pues no tengo Es en el primero Lo del desierto De cristales Ah, en el primero Vale Cada mejor Da una cantidad Por cada una cinco Por el punto No he entendido nada Coño, ¿cómo crecen, no? Ah, bueno Tampoco han crecido tanto Vale, ¿ahora qué? Tengo mucha pasta, tío Y no puedo mejorarme nada No hay misión allí No puedo mejorarme nada Tío ¡Eh! Enlace de refinería Salmuera profunda No tengo de eso De esto puedo conseguir Salmuera profunda Me falta también Hostia, la de cloro Joder Cera, no sé qué Hidrotorreta Recuperar vida No me interesa ¡Eh! Módulo corazón Aumentarme la vida Aumentar la energía Plor boom Botas aceleración Esto sí que puedo hacerlo El jetpack Uh, el jetpack es necesario, ¿eh? 30 unidades de lo que sea Vale Plor atigrado Y plor fósforo Y mineral radiante Vale Eso puedo buscarlo Y la arena sedosa ¿Y esto qué es? Ah, vale Sí Pues esto está muy Esto está fácil de conseguir Plor fósforo Mineral Bueno, pues mineral radiante Tampoco tan fácil Pero esto sí Para aumentarme la capacidad De todo, tío A 30 Plor atigrado De hecho, de esto tengo Y... Fósforo y mineral De su puta madre ¿No? Entonces, ¿el dinero Para qué me vale, tío? Ahora mismo Puedo mejorar Sí, sí Lo sé que es el domekeeper He pedido clave A ver si me la dan Podríamos hacer Lo de los adultos Los gallinos Las gallinas producen huevos El doble de rápido Lo último El victimizador Baña las gallinas En mitad rayos Producir huevos El doble de rápido Y esto es el doble rápido También Y el colector De mayores ¿No? Esto estaría guapo Hacerlo también Hombre, a ver Ojalá me den clave Sí Sería un puntazo Que me diera en clave El domekeeper La pedí, ¿eh? Pero Por ahora no me han dado nada Por ahora No me han dado nada Estos mirando Pobrecillos Mira No han comido nada Tío Uno ya se puso viejo ¿Qué dices? Pero si lo acaba de meter ¿Rogallo? Rogallo mayor Hermano ¿En serio? ¿Tan rápido? Comemos al puto viejo Morite, pelotudo Caja de música Vale No quiero Quiero invertir Lo de los pollos Quiero hacerle Los pollos A vender A vender Oye Oye, pero los pollitos ¿Pueden hacer otros rogallos? Una mejora en los fósforos La de la capa de oscuridad Si no sufren Pero estos no son fósforos Estos son pescadores Es atigrado pescador Ese no es fósforo Conector de mayores A ver ¿Cuántos ha pillado? Ninguno Ah, los mayores Se refieren a los viejos Pensé que se refería a estas Vaya mierda Agarra a los viejos Yo pensé que Que cogía a estos Bueno, no importa Está bien Aunque me deja una pasta ahí Muros altos No creo que vayan a volar Las gallinas, ¿no? Y... Caja de música No, ¿no? Autoalimentador Misión Ey, este es nuevo, ¿eh? Orden Ortiz Ey, Beatrix ¿Estás ahí? Soy yo, Orden Ortiz Escuché que estás en una gran y nueva aventura Una isla misteriosa Llena de secretos y peligros Y tal vez con algunas frutas, verduras Vete Sabes que tiene que preguntar Desde que me conseguiste Un suministro constante De frutas Cucadopa He estado alcanzando Alturas culinarias mayores Dentro de la lejana Lejana pradera Me estoy cansando bastante De comer pastel de Cudad Que sé Que sí Me estoy quedando sin ideas Y fuerza de voluntad Si ves algo nuevo Cuéntamelo todo Dejando a un lado las delicias Quiero saber todo sobre la nueva flor Y fauna que descubras Nunca lo olvides Cada pedacito de este mundo salvaje Es precioso Mantente hidratada Blablabla Grifo de agua portátil Buena suerte Grifo de agua portátil Pero es que No te lo dan Te enseñan a construirlo ¿Sabes? Hijos de puta Ya me lo podrían dar directamente Mira Salmuera Mineral radiante Una refrescante fuente de agua Yo para que cojones Quiero una refrescante fuente de agua Chúpame la polla Es que de verdad Yo me la podía Eh No estoy Ay Y ahora que hago tío Necesito el jetpack Para el jetpack que era Atigrado Y mineral radiante ¿No? Compran las zonas Porque tienen cosas especiales Estas dices ¿Cuánto cuestan? 1800 Vale Aquí todavía no va a crecer esto Y pollos No hay nada No hay de ningún tipo Tío Y esto todavía nada ¿No? Pues tengo que ir a buscar Mineral radiante Pa, 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 pa ¿Se ha vuelto al audio? ¿Gente? ¿O soy yo? Ah, se ha apagado esto Nah, ¿para qué quiero yo sanagües? Se me ha apagado el casco, sí Voy a ir aquí ¿Te diste vuelta al censo? ¿Cómo que hay vuelta al censo club? Hice la promo Y poco más Al censo hice promo Y... El video en YouTube Y poco más No me lo terminé Llegué al bot final Y no lo terminé Me dio bastante pereza No te voy a engañar Gallinas Gallinas pétreas ¿Este cuál es? El atigrado Aquí hay un montón De gallinas pétreas Las gallinas pétreas Eran las favoritas No me acuerdo de quién ¿Qué pasa, Mati? ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha explotado algo ahí? ¿Hay un secreto por aquí abajo? Racimo de cipres Esmeralda Un grupo de cipreses En un gran comienzo Por una arboleda Dos veces más eficaces Que un árbol solitario Vale Como exploro, ¿eh? De los atigrados, vale Esto no lo he explorado todo Ni lo he explorado bien Tampoco Puede que me hayan saltado cosas Puede que me hayan saltado cosas Por aquí Por ejemplo Minerales ¿Estos son cazadores? No, ¿no? Atigrados Oye, el Bloor Boom Eso No lo voy a encontrar nunca ¿No? Sé que estoy en una misión aquí Pero eso no ha cambiado nada Cerca de estos géiseres Siguen siendo muy divertidos Creo que puedo permitirme unos minutos Para darme un chapuzón Como en los viejos tiempos Eh, eso es el mapa allí Mapa, 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 mapa Mapa, 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 mapa Necesito ese mapa ¿Cómo llego allí? Me han pegado No, me caí Alright Vamos Con el agua, nada, parkour, gente Siempre parkour Eh, otra bolita Cipres ámbar Las minerales en el suelo le dan a este cipres un tono anaranjado intenso Que recuerda al otoño Vale, pero ¿Esto es una puerta o qué es esto? Tiene mucha pinta de puerta, ¿no? Subir no puedo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que explota? A ver si puedo subir Toma Vale ¿Es una boss fight? Zona de boss Hay algún mineral, ¿no? Estaría bien ¿De dónde estaré llegando, tío? De murcielaguillos Slime cristal Es tan claro como la roca brillante Transponente que estos slimes son peligrosos Esto tiene que estar Largo cristal Murci... Murciuillo Fruta y vegetal Hostia, me da Uno de estos El charco Aquí tiene que haber algún mineral No me jodas ¿Esto qué es, por cierto? Granita Ah, esto es lo que le gusta al murciélago, ¿no? Rica en minerales Hay un slime gigante ¡No! ¡No! Me jodas Aquí está Jan No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Yo no me jodas No me jodas Seguro Ya me jodas Lo que yo Me jodas Lo que que le jodas Ya me jodas Estoy condenado a no conseguir murciélagos, eh Condenado Quería el de cristal, tío Ay, tenía que guardar antigrados, ¿no? Los guardé para cuando suban de precio No tengo dónde guardar Hay que construir un silo Pero si quiero construir el silo Necesito vender Hay que... Vender primero Quiera o no Coño de la puta madre ¿Esto qué es? ¿Qué es esta granja? Pero bueno, esos pollos que han hecho en lo que yo me he ido Han follado como auténticos dementes Madre la... Lo que han follado, ¿no? Claro, me falta dinero por ahora ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire todo lo que hay! ¡A comer, puercos! ¡A comer, puercos! Vale Pues vamos a dar de comer a estos, ¿no? ¡Cuño, chaval! Pero, tío Que no me caben Espérate Hay un rocallo mayor ¿Este es mayor también? ¿Pero por qué no los absorbe esto? No entiendo Ah, sí Ya no me caben, tío Pues me he quedado sin rogallos otra vez ¡Qué puto asco lo de los rogallos! ¡Qué pesadilla! Hora de comer después de cuatro días Después de cuatro días Por fin ¿Cómo ven, tío? ¿Ya están felices o qué? Alimentador Vale Hasta penita daban, ¿no? Mira, mira todo lo que está 29 y 29 Tiene que guardar a tigrados Voy a guardar a tigrados Pongo el lento Ahí Pues no vi un latam Por fin comen Después de 20 días Eh, me quedó uno Daban hasta penita ya No me jodas Pues mira Ese que voy a vender ¿Cuál es? Este 18 Bueno Ah, pero ya se los ha dado ¿Por qué? ¿Por qué han soltado la comida? Si no tenían hambre 39 39 What Van a comer como putísimos cochinos Vale Necesito un rogallo de esos 1600 1600 ¿Me compro un sitio nuevo de esos? Puedo comprar una zona nueva, eh Vale, pero ¿cuál? Me compro esta Que es la más grande, ¿no? A ver, podría comprar la cueva La oscura La oscura no merece la pena, ¿no? Porque puedo poner los oscuros aquí Y le pongo un filtro de luz Y ya está Pero puedo comprar esta Que es la más grande Sí, además Aquí salen gallinas Voy a comprar esta, tío Son caros los filtros Bueno, no importa Aquí tengo más parcelas ¿Aquí podrán salir minerales? ¿Algún tipo de mineral? No, no No tiene pinta, ¿no? Igual me acabo de dejar aquí Eh, un momento Mira, gallinas Un montón de gallinas ¿He visto algo aquí? A veces traía mi almuerzo aquí Y miraba estos colosales fósiles Preguntándome cómo se veía este mundo Cuando estaban vivos Ahora es un mundo de slime Pero ¿quién sabe de lo que era antes? Y si el universo tiene espacio Para que un mundo entero Y su ecosistema cambien de rumbo Quizás deberíamos aceptar lo mismo El uno del otro Vaya, hablar del pasado Seguro que resuena en estos días Me pregunto qué pensamientos profundos Tuve que compartir en ese entonces Las son mis personajes Están un poquito a Google Se ve un poco como Pixelada, ¿no? Algo así Vale, me compro este sitio Por 1.800 ¿Qué me das? ¿Esto qué es? ¡Un sitio nuevo! Un santuario costero Para formas de vida de coral Y algas marinas Esta expansión en el conservatorio Está garantizada Para llenar tus zapatos con arena Me cago en tu puta madre Aquí va a estar la arena, gente Va a estar aquí la arena Hacer aquí los slime carnívoros Sí, ya podemos ir moviéndolo luego Bueno He comprado esto Que no valió para nada No ha valido de mucho, ¿no? Joder, más Me estoy forrando, ¿eh? Me estoy forrando ¿Pueden spawnear rocayos ahí? ¡Uh, qué maravilla! Los necesito, ¿eh? ¿Coméis? No tenéis ahí gallinas Para alimentarlos Hasta el puto infinito, ¿eh? Zanahorias, no sé qué ¡Coño, pero si hay rocayos aquí! ¡Hay uno aquí! ¡Que se las está fuñendo a todas! Creo que tengo ya suficientes gallinas Como controlo, ¿eh? Vale, ¿qué hacemos ahora, gente? ¿Vamos a por los de cristal otra vez? Es que me quiero mejorar algo, tío Quiero el jetpack Es que el jetpack es necesario Necesito mineral radiante Y plot fósforo El radiante lo voy a conseguir Poco a poco O sea, por ahí explorando Sale radiante ¿Y el plot fósforo? ¿Quién cojones me daba el plot fósforo? Ah, tú Ah, los de la noche, ¿no? El señor de la noche Vale, pues vamos a por ellos Ah, pues ya está Esto es fácil Los consigo por ahí El señor de la noche Míralo Bueno, no les quiero a ellos Ah, comen fruta los hijos de puta Encima son exquisitos Eh, JP, grande Por ese sub de seis meses Se me había olvidado, caballero Pues que no se te olvide más Muchas gracias, JP Tengo que darles comida, tío Porque recogerlo por ahí Va a ser difícil, ¿no? Aquí Jalea Toma Come, bobo Eres tonto ¿Eres tonto? Fósforo Fósforo No Tú no Sal de aquí Sal de aquí Fósforo Fósforo Grande Grande El señor de la noche No quieres, ¿no? Así que quieres Vale Bien Lo atrapó Y los cristales Nueve ¿Te lo comes tú? Se lo come, se lo come Ya está Vale, tengo los diez fósforos Ahora hay que buscar El mineral radiante, tío Hay que ir a por el radiante ahora Que eso va a ser más difícil, ¿eh? Hay que encontrar Como mínimo Dos menas de De radiante, tío Uy, la fruta Ya está Ya los dejé Voy a ir para allá Y de paso voy a buscar también Los de cristal No te mueras No prometo nada Eso es jalea, ¿no? Eso es jalea El señor de la noche Ámbanos Loco, llevo siete horas de directo Eh, por favor ¿Puedo parar? O sea, ¿puedo parar? Por favor Esto es una ciudad, ¿no? ¿Qué pasa, Les? Cariño Va, con el jetpack Lo vamos a gozar, ¿eh? ¡Eh! Oh, dos nada más Qué poco, tío Nos faltan tres, ¿eh? Nos faltan tres, gente ¿Cómo estás? El extensible es de ahora No, el extensible empieza el sábado Mañana Voy a preparar, no sé Catorce, quince vídeos Para dejarlos preparados Para los días que Que dure el extensible Que no sé cuánto Hombre, igual Igual abro el extensible Y dura dos días, ¿sabes? Pero normalmente Los extensibles Suelen alargarse bastante, tío Siempre hay un demente Que entra Y empieza a regalar subs Y cosas así Y no acabo nunca, ¿sabes? Está súper bien Súper guay, ¿no? Me alegro mucho Me alegro muchísimo Joder Full corruptos, tío ¡Eh! ¡Qué suerte, tío! Dame tres Me cago en tu puta madre Me falta uno Gente, me falta uno Te ha sonado miedo, ¿eh? Te ha sonado un poco de miedo ¡Oh! ¡Bum, murciagalillo! Murcieraquillo, perdón Ah, pues me hace falta El, el, el El blor de los de fuego, ¿no? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si toco la lava me muero Pregunto Pregunta seria, ¿eh? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me ha empujado No entiendo Algo me ha empujado, ¿eh? Algo, algo me empujó No puede ser, tío Algo me empujó, ¿eh? Ay, qué pereza eso, tío De que pierdas todo, ¿eh? Pero bueno, es normal también Madre de Jesucristo Algo me empujó Y no me di cuenta, tío Ah, explotan y empujan Ya, eso fue lo que pasó Qué rabia, loco Qué puta rabia ¿Cómo es, puercos? Qué coraje, tío He perdido los cuatro minerales Ah, joder Es lo que más me cabrea, ¿eh? Haber perdido los minerales Espera un momento Vamos a construir un silo Vamos a construir un silo Joder, qué lejos Puedo construirlo más lejos, coño Dinero Eh, silo Esto no El primer algodón y el rosa No, porque esto es basura, literalmente Ha subido un poquito Vale Vale, han subido de precio 16 Eh, el atigrado ha subido un poquito El señor de la luz Ah, no me cabe más Dios Comet, guarros Joder, cuánta comida, tío No me cabe más comida, tío Ah, no me cabe Y las gallinas que tienen ahí es para comer Hacerme de oro Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto, en verdad 33 Joder Pues tengo que ir otra vez a por ¿Qué pasa? Joder Tengo que ir otra vez a por A donde estaba A donde me morí Y buscar los recursos que me faltan, tío 2.000 tengo Se ha acabado uno ¿Qué hace, bobo? Ah, vale Red Ya está Que ahora me sobra la pasta, tío Tengo mucho dinero, chicos Joder Aparte del jetpack Ahora mira 2.200 dineros, tío ¿Qué les pasa? ¿Que estén de ese color? Ah, es el de siempre Vale Toma Vale Esto me lo puedo hacer ya El módulo de corazón Pero es que ¿Qué más da, tío? Plort algodón Plort boom Las botas de aceleración Altamente avanzadas y francamente vanguardistas Reducen el consumo de energía de las carreras de velocidad Me falta esto, tío El jetpack Esto es esencial Luego Ah, mira Esto me lo puedo hacer ya Acelerador de tanque Vale Arena sedosa Para que me dé un tanque adicional Y miel salvaje Plort aleteo Necesito el mineral radiante ¿Qué pasa, Taderu? ¿Cómo estás, tío? Plort algodón Fósforo Salmuera Depositar recursos En la refinería De forma remota Necesito el mineral, tío Pero sí Al menos hemos mejorado un poquito El almacenamiento Podemos llevar 30 Joder ¿Por dónde es, coño? Bueno, me cago en mi puta madre, tío Estoy perdido ¡Ay, señor! Vale ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo se ha salido este? ¿What? Oye, si les pongo cajas de música La caja de música Toca una reconfortante Autonada Que reduce en gran medida La agitación de los slimes Pero lo de la agitación ¿Para qué, tío? Joder, mira la de bichos que hay ¿Cómo folla el rogallo este? No para, ¿eh? ¿Qué tal el juego? Una maravilla, la verdad Una maravilla Se sirve para los explosivos Los que... Ah, claro, es verdad Los que explotan Vale, gente Tercer intento De... Buscar los recursos Que me faltan Me volveré a morir Si me vuelvo a morir Me voy a la cama, ¿eh? Si me vuelvo a morir Me voy a la cama Tío, estaría guay Que pudieras recoger tus cosas ¿Sabes? Al morir Estaría guay No te acerques a las bordes Que yo no quería acercar Bueno ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? Había que darle comida, tío Mira que había pollos Yo qué sé, loco Yo qué sé, tío Joder ¿Y esos que te dan? Me tengo que llevar un pollo Por si acaso, sí Mucho dinero ¿Solo dinero? Que está bien el dinero, ¿sabes? Me gusta mucho el dinero A mí me encanta el dinero Me encanta el dinero Me fascina el dinero Me vuelve loca el dinero Pero... ¿Solo dinero, tío? ¿Gallina escaramu... qué? Escaramujo Una ave salvaje de verdad A la que le encanta andarse por las ramas Me la voy a llevar Loco, ¿por qué hay tantos slime corruptos? Qué rabia Hay muchísimos slimes corruptos Está petado de slimes corruptos Mineral allí Mineral allí Mineral allí ¡Ah! ¿Cómo llego? No ¿Cómo llego ahí? Joder, es que encima estoy rodeado De estos mierdas Creo que no puedo llegar, eh De ninguna forma Bien Me ha dado tres Vale, me faltan dos ¿Qué ha pasado? Vale, me faltan dos, chicos Voy por la cueva A ver qué hay Ya está, lo tengo ¿Exploro o me voy? ¡Bum! Slime boom Ten cuidado Se ha sabido que estos slimes Tienden a... Vale, voy a coger Los cuantos explosivos Y me voy, ¿vale? ¿Qué es esto? Ah Cristal boom Vale, me la estoy jugando, ¿no, gente? Aquí me siento como en casa Cuando viajé a través del desierto de cristal Fueron cuevas como estas las que me dieron refugio Y me permitieron sobrevivir a mi viaje Simplemente al sentir paredes a mi alrededor Y tierra firme bajo mis pies Me dio toda la seguridad que necesitaba Para cerrar los ojos y pasar otra noche Pero puedo prescindirte de algo de eso Como si alguna vez volviera a oler el cactus asado Estoy bastante segura de que vomitaría Slime de fuego Como una fogata Se toque, se mueve y es un slime ¡No! ¡No, no, 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 no! Fruta Hay cristal allí Espérate Vale, me voy, gente Ya vendremos aquí Todo lo que tú quieras Me voy a ir Bueno, si descubro por dónde es ¡Eh! Esta lacmita Parece un diente gigante Es bueno que las pruebas en las que se encuentran Se han hecho la cueva, ¿cierto? ¡Collo, mira! Perdón ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué acaba de pasar, eh? Mira, me lo ha marcado Genial Vale, vámonos Vámonos ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Ah ¿Qué es eso de allí? Nada Corales y mierda Gente, me quiero ir, de verdad, eh Quiero irme Creo que es por... Vale, recto Vale Se va a generar Y desaparece después de un tiempo Ah Vale, ok Déjate del borde Tranquilos Yo controlo Yo controlo bien No os preocupéis Ya está, ¿veis? Ya hemos llegado Hemos llegado sanos y salvos Hemos llegado sanos y salvos, gente No confiáis, joder Todos nerviosos, loco Encima llevamos una gallina rara Escaramujo Llevamos una gallina rare Slime de llamas y slime explosivos que me hacen falta También ¡Eh! Ya estáis tranquilos Yo sí ¡Ah! Voy a por mi jetpack Un rogallo caramujo Mentira Mentira El rogallo normal vale para todo El rogallo normal se las folla todas Le da exactamente igual Vale, hemos llegado ya ¿Cuándo yo he muerto por caída? Ni cuando he muerto por nada Nunca Me inventé Me voy a tirar estas gallinas En el gallinero Toma Toma ¿Están peleando los gallos? ¿Están peleando los gallos? Vale 30 gallinas No, hay ya Cosas Gente, el jetpack Oh, lo tenemos Lo tenemos Y ahora lo siguiente que es Esto Arena sedosa A ver A ver cómo funciona el jetpack Ah, espérate Yo quería emplearme Mira Ole Esto Esto sería bien empleárselo Plort de algodón Vale Voy a por el plort de algodón Así me aumento la La energía Ole Pero el plort de algodón Salía de día, ¿no? Vamos a dormir Los conejitos Mira, me están las últimas Quiero comprar un PS nuevo Yo te lo compro, hombre Hoy estoy feliz Yo te lo compro ¿Alguien más quiere algo? Creo que ya, ¿no? Cinco me faltaban Un besito Está bien El juguito de aquí Me está subiendo El potion permit Se viene el capitulito mañana Juegazo El potion permit Por hacer el tonto Que así lo lío 150 Y ahora tenemos Acceso A un montón De cosas nuevas Con el jetpack Vais a flipar Recuerda que en Slime Rancher No había días específicos Con eventos Por ejemplo Uno de los días Que ocurrió un evento Era el 13 Amarrarme Que me era el 13 Me la he comido Me la he comido bien Voy a guardar esto Porque esto creo que me sirve para ¿Tú qué quieres? ¡Comen carne! ¿Y tú? Ceniza ¿Cómo que ceniza? ¿Cómo que ceniza? Voy a llevar Me ofrecieron un core 7 De cuarta 16 de RAM Y todo Más una gráfica pequeña De 2 gigas Por 200 No le metas una gráfica De 2 gigas Porque te va a ser Cuella botella Con un i7 Y 16 de RAM Tienes que meter Una gráfica de 8 Los restos del incinerador Ah Pero ya no tengo espacio Para más ¿No? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a demoler La granja de zanahorias No, mentira Yo no tenía granja de zanahorias Ah, sí Tenía granja de zanahorias Voy a demoler esta mierda ¿Qué hacéis aquí? Degenerados de mierda ¿Cómo habéis salido? ¿Cómo salen, tío? ¿La red se rompió? ¿Cómo que se rompió la red? ¿Cómo que se rompió la red? Quiero esto Vale, entonces ¿Qué hacemos primero? El slime de fuego Voy a hacer una cosa Voy a Quitar a estos mierdas Ya no quiero a estos tontos Ya Slime rosa Y el otro Es basura Ah, bueno Puedo quemarlos, ¿no? Incinéralos Claro Es verdad Vamos a incinerar A estos pelotudos ¿No tenéis nada? Vale No los puedo quemar Ah Escucha, lo del incinerador Eso es de este juego En el otro no había, ¿no? Sí que había Sí que había Un montón de Hijoputas de estos Bueno, aquí, coño Vale Vale Espero que estéis muriendo Espero que sí Sí, ¿no? Estáis muriendo Están muriéndose Ah, mira Este no Este ha comido algo Aquí fuera Lo que te digo Que lo tiro Vale ¿Cómo? ¿Mete un lord De otra categoría Y mira lo que pasa? No Ah, no Sé lo que pasa Vale Por aquí es más rápido ¿Y este gallo? Ah Hay que poner el corral, ¿no? De arriba Para que no se escapen Joder Es que no caben ya, ¿eh? Vale El último Vale, coño Por fin Qué pesadilla Fuera de aquí Vale Estos comen carne Vos vais a hinchar aquí Los rogallos no, ¿no? Baja de ahí, asqueroso Se hinchan, se hinchan Se van a hinchar Los pollitos A comer A comer Hostias El rogalló mayor este Ataba por culo Eso también El pollito Venga, adentro Se me escapa algo Otro pollito Es que mira todas las que hay No me da No me da la vida O sea, no tengo con qué Gastarlos todos Vale, ¿qué hago con el slime de fuego? ¿Puedo combinar El fuego con el boom? ¿Puedo combinar fuego y boom? Gente Se puede ¿Se lo comió? No lo quiere Se está rompiendo Se está quemando No Son como los de agua Vale Vale, vale, vale Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Son como los de agua Vale Hay que recoger Toda esta mierda Coño Vale Pues he perdido Boom ahí Esto lo voy a guardar Entonces, ¿no? Porque esos comen carne La cuballa Para que la quiero Voy a meterla en el silo Y la zanahoria No la quiero, ¿vale? Almacén adicional La zanahoria Para que las quiero, tío Coño Tu puta madre Qué susto me ha dado Ah, ya que sé Ya que está Comedor Estos aún tienen comida Aquí Tienen muchísima, tío Vale Vale, para el incinerador A vender Vale Y aquí El incinerador Comedero de ceniza Un comedero de ceniza Te permite recolectar La ceniza De la comida incinerada En su base La cual es comida exclusiva De los slimes de fuego Es asqueroso Pero aquí no puedo Tirarle a él, ¿no? ¿Lo puedo dejar aquí? Sí, ahí se queda Oh, qué maravilla Qué maravilla Vale Vale, pues vamos a quemar Más cosas Un pollito Vamos a quemar un pollito Espérate ¿Qué Pokémon? A ver ¿Cómo sé yo ¿Cuántas cenizas hay? ¿Cuántas cenizas hay? Hombre, parece que hay bastante ¿No? Se autoalimenta ¿Cómo que se autoalimenta? No preciso quemar ¿Cómo es eso? Todo como lo tenías planeado Lo trajiste para dejarlo ahí Maravilloso ¿Cómo que se autoalimenta? Igual que los de agua Bueno, no necesitan que los alimentes Ya, a ver Yo quemo cosas Me refiero Yo quemo cosas Y cae aquí la ceniza ¿Sabes? Pero si no quemo nada Esto se va acabando Digo yo, ¿no? Es lo que quiero decir Esto se va acabando Si no quemo cosas Vale, tarda un rato Y eso Vale Ok ¿Cuánto cuesta el slime de fuego, tío? Cuando no hayas cenizas en el suelo Quema cosas ya 36 ¡Bum! Bien Madre, 51 Este vale 15 Vale Tienes otra zona Para poner más corrales Para que lo tengas en cuenta Sí, sí, sí No guardes Vale ¿Y aquí? Un poquito, ¿no? De cada cosa Vale ¿Tienes sueño? No Ni lo más mínimo, tío Es que me eché una siesta antes Antes de abrir streaming Me eché una siesta Como de hora y media, tío Vale Vale Entonces Aquí tenemos Este Este lo voy a guardar Porque este me hacía falta Por una mejora No me acuerdo cuál Pero me hacía falta ¿Para cuál era, tío? Ah, para las botas de aceleración Consumir menos energía corriendo No está mal tampoco, ¿no? ¿Dónde está? Esto Me faltan dos Me faltan dos Ah, me faltan dos, tío No es verdad Que me dejes en paz, coño Que no quiero dormir Pesados, coño Dejadme en paz Oye, ¿y con qué puedo combinar A los slimes explosivos? ¿Por qué hay sangre? ¿Por qué hay sangre ahí dentro? Va, eso lo explica Vale, creo que eso lo explica todo Tengo que traer más Con los ratos los cristal Vamos a por los cristal No es sangre, es lava Joder, pues parece sangre Me parece sangre No me jodas Podemos ir a por los cristal ¿No? Vale, ¿qué más tengo que hacer? Y traer más de estos Me flipan, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto Ya está bien Cajita de música Ok Podría abrir la zona de esta Necesito Espera un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Gente Fruta 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 Y diréis ¿Para qué? Para el murciélago gordo gigante No son vegetales, ¿no? Ahí se van a quedar Vale El murciélago gordo gigante A ver A ver No puedo sentir lo mismo No puedo sentir lo mismo No puedo sentir lo mismo a los demás Esto puede parecer extraño Lo siento a la IA Cuando comencé a hacer mis propias preguntas La forma en que me respondió Sentí que estaba tratando de protegerse Para esconder una profunda soledad Que tiene dentro de su corazón Extraño Después de todo es una IA ¿Quién puede ser que cualquier forma de inteligencia No hagan tener una conexión con otra? Siento que hay más en esta historia Y si no, estoy feliz Simplemente de haber estado allí Para mi nuevo amigo Vale Te informaré más tarde Cállate la boca ya Mochi Miles Ey Bea Esos drones que has estado encontrando por toda la isla Tienen algo raro Tengo ojos en el cielo y los voy a usar También estoy preparando un equipo de drones Para ir allí y revisar las cosas de una manera más práctica Pero estoy divagando De todos modos Ese drone parece súper avanzado Como casi alienígena Así que pensé Está bien Hay algunos extraterrestres por ahí Explorando la isla arco iris Como tú Porque se parecen mucho a los drones que usamos Pero mucho más familiar para mí Casi como si me estuviera dando un déjà vu Es un poco espelonante No tengas miedo Probablemente sean solo extraterrestres Ah, nada Extraterrestres gigantes De tres cabezas Cáete ¿Y esta quién es? Zora West Me suena esta, ¿no? Bueno, ahora sí El viejo joven Estamos hablando de ti Vale Grande Tyrannus 28 meses Qué guapo Saludos, guapo Aquí contigo en más tiempo Grande, guapetón Que hace pasado 28 meses Sigues caminando Para ver qué nuevas maravillas Hay en la vuelta de la esquina Hasta que tus botas tienen agujeros Y luego consígete unas botas nuevas Y hazle un poco más Mis botas han visto días mejores Pero sé que todavía les queda Muy una aventura o dos Supongo que se han hecho averiguar qué Vale Te llamaré para ver cómo estás No importa quién seas Todos empezamos a sentirlo Cuando el lugar está más allá del horizonte Aquí hay algo para que arregles Tu nuevo lugar No es mucho Pero debes hacer lo que puedas Para que ese lugar se sienta acogedor Campana de doma ¿Eso qué coño es? Sua la polla Me piro, eh Vale, fruta, 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 fruta Para el murciélago, gente Hasta luego, triquitetas Buenas noches Yo me iré en breve también, eh Yo no penséis que voy a estar aquí más tiempo O sea Bonsai rosa grande Una hermosa pieza central para cualquier jardín Este arreglo evoca paz, calma Y la alegría de los slimes rosas Vale Claro, con el jetpack Puedo llegar a un montón de zonas, tío Y esta cueva aquí abajo Olé, coño Chip de energía Se usa con el fabricante para mejorar el centro de poder del bug Nice, coño, nice Vale, la refinería, ¿dónde está? Atrás Aquí Ok Era por el norte Estoy un poquito viciado a este juego, eh Gente, estoy un poquito viciado, eh Un poquito Bueno, más que viciado, enfermo Nice Es que es muy divertido, loco Es muy divertido, tío O sea, porque siempre das un paso más lejos ¿Sabes? Siempre estás dando un paso más allá Es una pasada, loco Y ahora con el jetpack Mira, mira, mira Cómo voy con el jetpack Me sube la polla todo Mira, los saltos que pego ¿Eso es algo? Ah, una cápsula ya abierta Ok Reparto piropos No podemos comparar tus ojos con el brillo de la luna Pues la luna ilumina mi pueblo Y tus ojos mi universo Ey Es bonito, gente Es bonito Se lo he currado Está bonito, eh Va por culo, jalea Qué grande que te ve Ha sido bonito, ha sido bonito Sonrojarme, na Te he acostumbrado Eh, ¿qué es eso de allí? Ah, una masija Los murciélagos Me interesan los murciélagos Me interesan los de cristal Es lo que quiero yo Y romper al gigantón A este Quiero romper al gigantón De lava De lava Murciélago Son gilipollas Mira Mira, el radiante, tío Vale, ¿por dónde es? Era por aquí, ¿verdad? Era por allí Vale Me acuerdo Aquí está la cueva Era aquí dentro Sí, era aquí dentro No Full corruptos Full corruptos Vale, cristal No Puerco marrano Más boom ¿Dónde está? No, son una verdura Vale ¿Cómo llego al murciélagalo? Por aquí, ¿no? Ahí está A ver si es suficiente Todo lo que llevo No es suficiente ¿En serio? No es suficiente, tío Me estás jodiendo Me borro Vale Me borro Joder Joder, lo que juego, tío No era suficiente Pero tiene que estar ya a punto de reventar Míralo Tiene que estar a punto de reventar Me llevo tres más de lava Pues aquí creo que no hay más frutas Se ha quedado a punto de reventar El cabronazo Le he traído un montón de comida No me jodas Vas, hijo Voy a explorar por aquí Tú puedes Gracias por los ánimos, coño Fucking go Socorro Qué bonito es el mundo, eh Para explorarlo, tío A ver, algo por aquí Ojo, eh Mira Aquí arriba No hay nada Mapa 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 Gente Joder, que worth it ha sido el jetpack, eh Mamma mia Shhh 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 vale esto es un mineral no me voy a llevar esto ¿y aquí qué hay? tío es enorme el mapa una puerta cerrada ah, la del murciélago o sea, el murciélago te abre esta puerta no me toques la polla pero si con el jetpack no me hace falta qué mundo más chulo, ¿no? es como ¿cómo decirlo? prehistórico es como prehistórico, ¿verdad? no, dámelo cabrón creé yo el de cristal uff, ¿dónde me he metido? socorro nada, estoy bien mira, otro más carne ese quiere carne mira la entrada, chaval ahí tiene que haber una boss fight a ver, bosses en este juego me creo que haya voces bueno, esa es tu opinión ¿esto qué es? ah, fósforo esa es tu opinión persona de poca fe ¿qué es esto? ¿qué es esto? eso es decorativo, ¿no? gran cúmulo de magma burbujeando desde las profundidades subterráneas estos grupos de magma emiten enormes cantidades de calor ¿qué es esta estatua? vale no necesito más, ¿no? ven, hijo semi muchas gracias, hombre eso es re lindo, amigo voy a llevarme esta estatua no sé para qué pero me la voy a llevar ahí hay algo, ¿eh? ah, cada slime tiene un tipo de juguete que descalma ¿y este para quién será? ¿este juguete para quién será? nunca me las arreglé para concluir si las ondas prismáticas causaron que toda esta lava saliera de la superficie pero creo que sí la hierba del arco iris y las rocas iridescentes la hierba del arco iris y las rocas iridescentes todo hermoso de ver y el ecosistema parece coexistir con él hasta cierto punto pero esta lava este es el punto de ruptura supongo que comenzó como siempre lo hace sube unos pocos grados a lo largo de los años y apenas te das cuenta y luego un día te das cuenta de que te estás cocinando ugh, decidí tener un perro para desearles en este momento ¿cómo has llegado a esta isla? hola nene, ¿qué pasa? eeeh no sé aquí activas un teleport que te lleva aquí y de aquí con el jetpack he llegado hasta aquí eh, otro juguete no me digas eso ¿cómo me los llevo los dos, tío? no puedo llevarme los dos, ¿no? voy a dejarlos ahí ¿dónde es? en esa isla de ahí bueno creo que voy a terminar de alimentar ah, por cierto esto nunca lo he cogido ah, es la cera sí, la cera sí la he recogido vale, la pregunta es ¿cómo vuelvo? ¿cómo vuelvo ahora, tío? ¿sabes cuándo meterán el mod cop? ni idea Miroset ni idea, bro pero vamos el juego acaba de salir hoy ¿sabes? dales tiempo, tío vale, por aquí me salgo sí, por eso lo he dejado ahí porque hay un teleport que, por cierto tengo que hacerme el módulo de teleport pero para eso ¡uh! cápsula para eso me hace falta me hace falta la arena, ¿no? depósito cronotemporal gris un set de dos artefactos que te permite transferir recursos entre dos puntos de manera remota joder claro que sí, coño wow, el jetpack me está flipando el jetpack es god a ver si con estas seis frutillas el tío revienta igual solo le faltan seis frutillas por arriba joder ¿cómo subo, tío? ¿cómo ¿cómo coño subo? puto juego, tío ah, por aquí no hace falta subir revienta, por favor eres un hijo de puta eres un hijo de puta está a punto, ¿eh? está a punto está que revienta ya está a punto el desgraciado le quedan nada, ¿eh? le quedan cinco frutas y revienta eh vasija un saludo, ¿no? ¿por dónde es? vaya y me voy para mi casa rey ¿qué pasa, José? te decía que estás muy lindo me lo dijiste, ¿eh? gracias muchas gracias eh, ¿y esa civilización? ¿qué pasa? ¿Aquí hay algo? Remolachas de esas, ¿no? ¡Loco, qué juegazo, ¿no? Un saludo, oscuridad, coño Oscuridad lúgubre Qué miedo, ¿no? Más lore La primera vez que estuve aquí convertí todo este complejo en ruinas en un hermoso jardín Nunca he sabido el propósito original de este lugar, pero pensé que los subcreadores podrían estar felices de saber que en el futuro lejano Alguien se aseguraría de que todavía tuviera un propósito No hay tiempo para eso ahora, pero al menos plantearé algunas de mis flores favoritas aquí mismo Y espero que con el tiempo florezcan y cubran estas ruinas una vez más Tal vez si alguna vez regreso a casa pueda verlo ¡Se cae! Eh, hay un arcoiris allí Me caigo ¡Ay, qué susto! Vale, ¿cómo vuelvo? Vale, ¿no? Joder, qué juego, tío ¿Cómo subo allí? Pues así, ¿no? Ah, no hay nada aquí Nah, no hay nada Igual hay un secreto aquí Ah, vale A mí que me jodan, ¿no? A mí no me saludas, que me jodan Vale, vale Ok Está bien Vale, por un despa, ya Ahí Teleporto ¿Qué hay allí? ¿Segundo? Coño Qué cosas, ¿no? Nah, lo que exploro, chaval Me acabo de dar cuenta que pusiste la cámara en modo espejo Sí Dependiendo de la escena Está en modo espejo Mi casa Me voy a mi casa Vámonos Bueno, explote, vamos por aquí Explote al gordo Ya, a ver Al murciélago le queda muy poquito, pero No tengo espacio para más fruta Hola, ¿no? Uy Es una cauta Ah, es un jarrón Vale ¿Llego? ¿Para que llego, coño? Ahí hay una cueva, ¿eh? ¿Qué pasa? Hijo de puta ¿Qué es eso? No hay nada aquí ¿En serio? Cápsula atrás ¿Dónde? Chicos, ya está abierta Esa está abierta ya Esa está abierta ya Esa Ya está abierta ¿Os referís a esa? Antes de que saltara Voy a intentar subir otra vez Espérate ¿Dónde? A ver Ustias He tirado mineral radiante Bien, genial A la mimica niña ¿Cómo estás? Otra atrás Me estáis vacilando Me estáis vacilando, ¿no? No hay cápsulas en ningún lado Mentira La habría visto Está en el filo De cuando bajaste O sea, arriba ¿Esta? Roca pequeña Más grande que un guijarro Más pequeña que una roca Ah, esa Nice ¿Dónde estás, Mimi? ¿Qué hora es, por cierto? ¡3 de la mañana! ¿Qué dices de las 3 de la mañana? ¿Estamos locos o qué? Una vuelta a la cabeza Que no puedo dormir ¿Qué te preocupa? Es que dime si quieres ¡Eh, eh, eh! ¡Se consume! ¡Se consume! ¡Se consume! ¡Ah, que dejas el curro! Hostias Si quieres, cuéntame, ¿vale? Voy muy adelantado Tampoco te creas La barba ahora me queda bien Gracias Vale, ¿puedo combinar a estos con estos? Igual hay muchos, ¿eh? ¿Cómo puedo activar? Mejoras ¿Cómo puedo recolectar la... Hostia, pero es que no puedo recolectar todo aquí Ya está, ¿no? Vale Eh, hay que quemar cosas Hay que quemar cosas ¿Esto cuánto cuesta? 33 Voy a guardarlo por si lo necesito más adelante ¿Qué pasa? Risas Vale, un segundo A enseñar pollos A ver, ¿puedo...? ¡Dios! Mira todo lo que tengo aquí, tío Puedo incinerar esta mierda, ¿eh? A ver, ¿se lo quedará este? Mira, hambrientos Pobrecillos Vale No ha subido mucho, ¿no? Aquí estaría bien un recolector automático Hostia, un recolector automático estaría muy bien aquí Vale Vale Vale, estos comían carne Por lo cual Pollos 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 Pérate Voy a sacar todo esto Fruta Voy a sacar todo esto Que no me vale para absolutamente nada Voy a meter los de fuego Bueno, los de fuego ¿Para qué, en verdad? Voy a meter todo esto abajo en la refinería Voy a agarrar un poco parada Un día a la semana en la oficina Y yo termino las clases A las 3 de la tarde y me he hecho todas las horas ¡Hostias! Yo igual te aconsejaría lo contrario, ¿eh, baby? Yo igual te aconsejaría lo contrario Bueno, luego lo vemos, ¿vale? O sea, luego cuando acabe aquí Si quieres te escribo ¿Puedo mejorarme algo? Bueno, yo voy a acabar ahora en ya Salmuera y todo eso Con respecto a lo de lo antes Te mando un saludo con todo mi corazón Esa es la oscuridad, hombre Cuando vende se desvalorizan los pluegos ¿Cuándo en siglos...? Sí, ya lo sé, ya lo sé Ay, perdón Vale, pollos Madre mía ¿Qué es lo que hay aquí? Pollitos caramujos No, he podido caramujos Lo dejo ahí Loco Nos salen como que muchos Nos salen como que muchos Muchas gallinas y mucho todo ¿Qué barbaridad, tío? ¿Qué barbaridad, tío? Comed Comed aquí Vale Aprendo rápido ¿Qué has puesto, tío? Creo que esta es la ocasión 5 Hasta ahora que me está apareciendo Me está flipando, tío Me dijo que es una expansión Más que el 2 Yo no lo conseguiré una expansión Yo lo conseguiré un juego nuevo Y me está encantando Mucho más que el 1, ¿eh? Beatrix Me alegro que hayas llamado Revisé la foto que me enviaste De la isla arcoiris Sin duda es un espectáculo Para la vista Hermosa Con colores que solo se vuelven más ricos Cuanto más miras Pero antinatural también Lo siento Pero algo en ese lugar No está bien Como recordarás Una vez fui el jefe De una corporación de comida instantánea Muy exitosa La alteración genética de los alimentos Era nuestra especialidad No estoy orgulloso De todo lo que hicimos Para alterar los alimentos naturales Pero para que crecieran más grandes Más rápidos y más baratos Para expojar las dos cosas buenas Todavía puedo detectar Una planta que ha sido alterada De forma no natural Cuando la veo Y los hermosos arcoiris Que ves ante ti en esta isla No llegan allí de forma natural No me queda claro Si esto significa algún tipo De peligro para ti Pero me doy una sensación De malestar en el estómago Necesito hacer más investigación Y te diré después Esto está todo creado Y extraterrestres Y alienígenas Porque van por ese palo, ¿eh? Van por el palo ese De los alienígenas y tal Un horre continuo, sí Totalmente De hecho es lo que estoy contando ahora O sea, todo el rato Los NPCs, todos Te cuentan algo sobre Que este lugar es muy antinatural Que está hecho como por extraterrestres ¿Sabes? Entonces todos ellos Siguen una línea argumental Sobre ese rollo Voy a guardar la cuballa ¿Y esto? Ah, si esto es lo que acabo de recoger Soy un imbécil Esto es lo que acabo de recoger ¿No? Madre, madre, madre ¿Cómo explota todo? Si estoy continúa la del 1 Ah, no No continúa la del 1 Vamos, diría yo que no Eh... ¿Puedo mejorarme algo? Y me voy a la camita Plort de algodón Aceite primordi Plort murceguiño Ah, esto es de los murciélagos Tengo el chip de energía Arena sedosa Gente, necesito la puta arena sedosa Loco No sé dónde conseguir La puta arena sedosa Pescador Pescador Charco Onda de pulso Miel Vale, miel se puede conseguir Plora, leteo El telepor Algodón Salmu... Ah, salmuera también me hace falta Salmuera Un montón de salmuera Para todo Me falta la puta salmuera De mierda Bueno, es verdad Sí Después de que te vas de las praderas lejanas A una aventura nueva Llegas aquí Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Me he calentado, ¿no? Durmiendo Mira aquellos Guardar y salir, gente Estoy cansadito ya . . . . . . . Gracias por ver el video.